Amigos de la Tecos Nation, sean bienvenidos de nueva cuenta al Facebook Live de Tecolotes de los Dolaredos. Les saluda Juan Alaniz y en esta ocasión nos toca presentar un juego del recuerdo entre Tecolotes y Aceredos de Monclova. Un encuentro en el que se estaba llegando prácticamente a la parte final de la primera vuelta de la temporada 2019, el cual se estaba celebrando allá en Laredo, Texas, en el Unitray Stadium. El duelo de abridores presentaba al zurdo Cecilio Pimentel por parte de los Dolaredos ante Gino Encina, el nativo de San Antonio, de parte de la Furia Azul. Vamos a ver este juego, amigos, en el Facebook Live de Tecolotes de los Dolaredos. Manténgase safe en home, disfrutando de los juegos del recuerdo del equipo de las dos naciones. Estamos de regreso, amigos aficionados. Es la parte baja de la primera entrada. Aceredos de Monclova vino con tres hombres y se fueron en orden en este amanecer del encuentro. Ya Johnny Davis se viene a batear por Tecolotes de los Dolaredos. Primero, segundo y tercero en el orden ante Gino Encina, el lanzamiento por la esquina interior para batear el sur. Rudy le canta en el primer strike. La alineación de los emplumados, Johnny Davis en el jardín central. Roberto López parte de los cambios, movimientos en el escalafón. Estará cubriendo la tercera base. Como tercero en las paradas cortas, Joe Rodríguez. Suelta, Encina, abanica la brisa. Davis no le encuentra. Ahora la cuenta lo tiene en el 0 con 2. Como el cuarto, Dominic Brown en el jardín derecho. Balvinator, Balvino, fue en mayor. Ahí lo vemos en pantalla como designado. Rudy Brandon Flores por inicial. Arturo Rodríguez, receptor como séptimo. Octavo será Leo Germán al izquierdo. Cuando viene el lanzamiento, abanica la brisa. Una pichada alta para Johnny Davis. Le gustó, pero bueno, no le encontró. El ponche tirándole. El primer hombre que enfrenta, Gino Encina, a Biel. Ahora sí que, como dicen, pitcher que empieza ponchando, pues dejamos puntos suspensivos. Eso ya lo dirá la gente, ¿verdad? Bueno, el día de ayer también Johnny Davis abrió la tanda por Tecolote esponchándose. Hoy, Gino Encina empieza adorando al poderoso Johnny Davis, que en cualquier momento se destapa. Vamos a ver qué es lo que viene a continuación con este cambio que mencionabas en el orden al VAT. Por primera vez, como segundo en el orden, Roberto López. Y lo vamos a ver, cubrir la tercera base esta noche. Roberto López como segundo en la alineación. En la cuenta de cero bolas con una extraiga enfrente. Este tiene a Gino Encina, este pitcher derecho que ya suelta. El lanzamiento con velocidad por el centro se queda ligeramente arriba la primera mala. Gino Encina, 22 juegos. Hoy el número 23 y segundo que inicia. Y el segundo ante Tecolotes allá. El pasado 6 de junio los venció. El lanzamiento se queda por fuera para Roberto López. La cuenta para él en dos bolas con un strike. Seguramente ya veremos en las imágenes de la producción. El estadio Unitrade está de estreno. Una pantalla gigante en lo horizontal allá donde es el Clubhouse al fondo del jardín derecho. Suelta Encina. Rodado por el lado de las paradas cortas. Viene hacia adelante. No Aperio. Viene con el tiro a la primera y del 6 al 3. Está cayendo el out. El segundo tercio de esta primera entrada. Roberto López. Ahí lo veíamos retirándose a la caseta. Ya dos tercios que saca. Lleno Encina. El hombre que tiene dos ganados. Un perdido. Viene a batear Joshua Joel Rodríguez. Que como bien se indicaba en la campaña 2018.1. Seguimos recordamos que llegó junto a Roberto López. El procedente de Tijuana. Yo Rodríguez lo veíamos cubriendo las paradas cortas. La tercera que ahora ocupa habitualmente. No en este juego precisamente. Era cubierta por Daniela Mayora. También llegamos a ver a Balvino Fuenmayor. En el último que otro encuentro. Cuando Tecolotes era un auténtico hospital. Sobre todo en la primera parte del año. Lo mismo a José Carlos Thompson. Cubano él. Que pues en este año no está con el equipo emplumado. La cuenta en cero bolas con un strike. Bateando George Rodríguez. Suelta Encina. Lanzamiento. Batazo de faula. Pelota contra la malla. Viniendo por ahí dicen. Este hombre Geno Encina. Con su número doce en la espalda. En tres envíos. Poncho a Davis. Aquí en cuatro lanzamientos a López. Y aquí en doce. Pichadas a George Rodríguez. Lo tienen en cero con dos. Ya presenta Encina. El abridor hoy de Monclova. Suelta el lanzamiento a la tierra. Ese llamado de trabajo. La primera mala para Joshua Joel Rodríguez. Que batea por el lado de los derechos. Amigos. Esa es la parte baja de la primera entrada. Monclova cero. Tecolotes. Sin hacer daño hasta el momento. Aquí en Unitrade. Estadio suelta Encina. Batazo que se fue cayendo. Hace contacto. La pelota se va de faul. Nuevas estéricas para los umpires. Hoy Álvaro Escalante sancionando el juego. Le acompaña por primera Luis Soto. Por la segunda Michael Salazar. Hugo Torres hace el trabajo por la raya de la tercera base. Los hombres que visten de fuchsia. Los jueces de esta serie. La número veinte de cuarenta en lo que va de la campaña. Rodado por el lado de la tercera. La pelota se abre de faula. Ahí la buscaba el tercera base Rodolfo Amador. Rápidamente abría los brazos Hugo Torres. ¿Cómo estará el clima allá, Biel? Vemos que está nubladito. Está soplando el viento allá en las banderas. Agradable tarde de pelota. Muy agradable. Y sí, hay viento. Pero un viento muy agradable. Después del fin de semana tan caluroso que pasamos en la frontera. Hoy es un clima ideal para venir a presenciar el rey de los deportes. Y como comentabas hace un momento. Esa pantalla espectacular que se está estrenando el día de hoy. Anunciando las nuevas promociones que se tiene de esos jerseys espectaculares. Que la gente seguramente estará mandándolos a pedir. Para tenerlos cuando salgan. De verdad, muy bonitos. Más adelante creo que podremos tener la oportunidad de verlos. Impresionantes los nuevos jerseys que vendrán conmemorativos del equipo Tecolotes. Aquí viene con el lanzamiento para Rodríguez. Y le cantan el tercero. Dice que no. Pero bueno. El segundo ponche en el trabajo de lleno. Encina se van en orden también los Tecolotes. Una completa en la Rio, Texas. Tecolotes y acereros. Dos, cero a cero. Amigos aficionados. Parte alta de la segunda entrada. Cero a cero. Tecolotes y acerero aquí en Unitrade Stadium. Cecilio Pimentel. Tienen la cuerda de una bola sin strike. Al cuarto en el orden. Chris Carter aquí con el lanzamiento. Pimentel, el surdo dominicano. No se queda en la tierra. Y es la segunda mala. Dos bolas sin strike. Quien batea a Chris Carter por el lado de los derechos. El de Redwood City, California. Lanzamiento machucón de foul. Directo a la posición de Aaron Díaz. Uno de los dos bad boys de Tecolotes. Chris Carter ahora en la cuenta de dos bolas con un strike. 25 vuelas cercas. 61 carreras impulsadas. Pero en lo particular en esta serie con Tecolotes. Tanto aquí en Los Dolaredos como en Monclova. No le va del todo bien. Lanzamiento se queda por arriba. La gente se mete con la decisión de Álvaro Escalante. En el 3 y 1 lo tiene Cecilio Pimentel. Bateando la tanda de cuarto, quinto y sexto en el orden del equipo de la cero. Suelta el surdo machucón de foul. La pelota va hacia atrás. Y es que el comentario va a razón de que ayer, por ejemplo, en el Parque de la Junta. Cinco oportunidades para batear para Chris Carter. El hombre que es el cuarto bateador de Monclova. Un pasaporte, sí. Pero cuatro ponches. Tres tirándole. Uno más lo vio pasar. Se fue de cuatro nada. Aquí sale un machucón lento por el lado del pitcher. Ahí la toma Cecilio Pimentel. El tiro rápido a la inicial y está cayendo la rota corta. Además, un bate roto. Abiel, ya tenemos el primer tercio de esta segunda entrada. Bueno, de manera, como le llaman por la vía de la vergüenza, algunos del pitcher a la primera. Sin embargo, este poderoso bateador, como no es Chris Carter, pues sigue dominado en esta serie frente al equipo Tecolotes, el norteamericano. Aunque juega como mexicano y cuarto en el orden de los acereros. Viene a batear Bruce Maxwell, el alemán, por el lado de los urnos. Ayer lo decíamos en el comentario. Ex grandes ligas perteneciendo a Atléticos de Oakland. Uno de los tres receptores que tiene Monclova, que hoy a propósito tuvo cambios en su roster. Aquí el primer lanzamiento de Pimentel ante este hombre Maxwell de nombre Bruce. La primera mala para él es el quinto en el orden, buscando su décimo cuadrangular de la campaña. Tiene 46 empujadas. El lanzamiento se queda por dentro. La segunda mala, como le fue a Maxwell ayer. Cuatro turnos, tres legales, un pasaporte, un imparable, además de carrera anotada. Para quien porta el número 13 en el uniforme, suelta a Cecilio. El envío por el centro, dice que sí, el umpire Álvaro Escalante. Y es el primer strike. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de internet.tv.tv. También IM Sports, la señal que se origina aquí en Laredo, Texas. Suelta a Cecilio Pimentel, batazó de foul contra la malla el segundo strike. Ahí vemos parte de la producción. En el dogout de la tercera base, donde están los aceleros que decíamos. Hoy tienen incorporaciones, ya platicaremos más adelante. Quién sale, quién se activa en el roster aceleró. Lanzamiento se queda por fuera. Ahora, dice el umpire, el señor Escalante, que la cuenta está en tres bolas con dos strikes. Semblante tranquilo hasta el momento para este morenazo Cecilio Pimentel. Este dominicano de los emplumados, hoy abridor por quinta ocasión en la campaña. Suelta, el lanzamiento, batazo de foul, defendiéndose. Ahí está Bruce Maxwell. La pelota fuera del terreno. Este hombre nativo de San Cristóbal, República Dominicana. Ahí lo vemos acomodándose en el centro del diamante. 26 años de edad. Cumplió 26 el pasado 5 de enero. Nacido en 1993. Suelta Cecilio el envío. Se queda por abajo abierto. Dice que no el umpire. Y es el pasaporte. La base por bolas, la número 12 de la campaña de parte de Pimentel. El primer hombre en la ofensiva. Visitante los aceleros. Ya llega a la inicial. Vía base por bolas, Bruce Maxwell ya en esa primera colchoneta. Custodiado por Rudy Brandon Flores. Y viene a batear Jordan Pacheco. Jordan Pacheco por el lado de los derechos. Sexto en el orden. Como bateador designado. También tuvo participación allá en Monclova como primera base. Este hombre que ya lo vemos en el cajón de los derechos. Con un out. Hombre a bordo. Es la parte alta del segundo episodio. Suelta Cecilio con velocidad. Se queda muy por abajo esa pichada. La primera mala. Nativo de Albuquerque, Nuevo México. Que no es lo mismo que Alburquerque. Como el apellido del relevista de anoche de estos aceleros. Ahí lo vemos en el cajón de los derechos. A Jordan Pacheco número 22. En la espalda. De hecho, una R de más. Alburquerque. El apellido de Alberto. Alburquerque. Es la ciudad natal de Jordan Pacheco. Que está en la cuenta de una bola sin strike. Suelta a Pimentel. Le envió con velocidad. Haciendo el trabajo Rodríguez. Una pichada muy alta. Atento. Por primera está despegando. Con ese pasaporte el alemán Bruce Maxwell. Pegado a él. Rudy Brandon Flores. Con esa habitual manga en color rojo. Y muy cerca de ellos el coach de primera de estos aceleros. Alejandro Elpato Ortiz. El histórico de los tecolotes. El lanzamiento por el centro para Pacheco. Y le canta en el primer strike. Por la segunda vemos a Juan Martínez. Hoy George Rodríguez en las paradas cortas. Acá por tercera Roberto López. Con ese guante color rojo, blanco. Guante bicolor. Una posición que no es desconocida para López. Lo hemos visto la mayor parte del tiempo en la primera base. También lo conocemos como jardinero izquierdo. Hombre que puede ser también considerado un utility. Rolalo por el lado de las paradas cortas. Suelta a él. George Rodríguez a la segunda. Un out. A la inicial. Y el doble play. Del 6 al 4. Sobre Maxwell. 6-4-3 para quien bateaba y corría. Jordan Pacheco. Ya se fue la alta de la segunda entrada. Una y media. 0-0. Monclova y Tecolotes. Estamos de regreso amigos aficionados. Y se vino la lluvia. Está llegando el agua aquí en Laredo, Texas. En la parte baja de la segunda entrada. Dominic Brown bateando el primer lanzamiento de Encina. Y le canta en el primer strike. Está llegando el agua aquí a Laredo, Texas. Un día agradable. Lo decíamos en la previa. Nublado. El clima pues digno para jugar béisbol. Pero bueno. La invitada no deseada al juego de pelota. Lanzamiento se queda por abajo. De parte de lleno Encina enfrentando a Dominic Brown. Cuarto, quinto y sexto en el orden. Es una llovizna ligera. Allá se está deteniendo el juego. No pone el agua. Hay una puerta abierta por el fondo del jardín derecho. Allá el umpire. Luis Soto va y asiste. Cierra la puerta. Y pues bueno. Está solicitando que alguien le pueda apoyar. Porque la puerta no cierra. En espera de que pues no se vuelva a abrir obviamente. El juego por eso está detenido. Bateando Dominic Brown. Una bola con un extraer la cuenta para el primero de la tanda. Ahí Alfonso Houston Jiménez. Ahora sale a charlar con el umpire. El señor Álvaro Escalante. Y es que Aviel con esas condiciones. Una puerta abierta. Pues no se puede seguir desarrollando el juego de pelota. Definitivamente sí. Allá se les había solicitado hace un momento. Y creo que ya están acudiendo personal de mantenimiento en este momento. Para cerrar la puerta. Ahí lo vemos. Está apoyando en los trabajos a Juan Carlos Pérez. Dice que sí pues. De nada ¿no? De nada. El trabajo. Y ya viene a batear a Dominic Brown. La cuenta en una bola con un strike. A ver si no cobra extra. Bueno. Ahora sí que su trabajo es de la línea blanca hacia adentro. Pero bueno. Ese fue. Como bien lo indicas. Un extra. Una bola con un strike. Detrás de Dominic Balvino Fuenmayor. Viene el lanzamiento de Encina. Se queda por fuera. La segunda mala. Ahí lo vemos en la imagen. Ya bajando la brisa del agua. Acá la intensidad. Por así decirlo. Es por eso que veíamos en la pausa. Mucha gente que se fue retirando hacia las zonas techadas de este Unitrade Stadium. Suelta. Batazo de foul. De parte de Dominic Brown. El segundo strike. Número nueve para Dominic. Y justamente veíamos a uno de nuestros compañeros de la producción. Acá también vemos por tercera. Con ese habitual rompevientos color amarillo. Pero es que ya llegó el agua. Aquí a Laredo, Texas. En el dos y dos. Suelta Encina. Lanzamiento. Línea por primera. Ahí la toma. Bien al bote. Bravo. Chris Carter. El mismo pisa la colchoneta. Y está cayendo el out. Ruta 33. Un bateo. Un contacto. Mejor dicho, Abiel. Complicado de parte de este hombre. Dominic Brown. Y se convierte en el primer tercio de esta segunda entrada. Sí, buen contacto de parte de Dominic Brown. Sin embargo, también la colocación de Chris Carter. El primera base del equipo de la cero. Estaba bien atento. Y en la raya de Fairball localiza la pelota. El mismo va a pista a la almohadilla. Y sin ningún problema, Geno Encina retira el primer out de esta entrada número dos. Dos ganados, un perdido. 5-54 en su efectividad hasta antes de este encuentro de parte de Geno Encina. El hombre que hoy está abriendo nativo de San Antonio, Texas. Decíamos ayer de Houston Jason Gurk, el hombre que ganó hoy de San Antonio Geno Encina. Mañana Adam Quintana estará abriendo el ex nativo de Fontana, California. Enfrentando Encina a Balbino Fuenmayor. El primer lanzamiento por la tierra le hace swing. El venezolano no le encuentra para el primer strike. Amigos, a la parte baja de la segunda entrada. Cero a cero hasta el momento la pizarra aquí en territorio estadounidense en Laredo, Texas. Suelta Encina, el envío se queda por abajo. Se le escapa el receptor, no hay problema. Ahí vemos al alemán Bruce Maxwell. Se despoja de la careta, se limpia el agua, el sudor. Pues se refresca ligeramente aquí el ambiente. En esta zona oriente-norte de Laredo, Texas. En el 1 y 1, Balbino suelta el lanzamiento Encina. Esquina interior, dice Lampaya, y es el segundo strike. De nueva cuenta la gente. Se mete con lo que indica el principal. Balvinator, el hombre que tiene 16 cuadrangulares, 50 producidas. Está en la cuenta de una bola y dos strikes. Suelta Encina. El envío rodado por el lado de la tercera. Ahí un bote bravo también para Rodolfo Amador. Toma, levanta a la inicial y del 5 al 3. Balbino Fuenmayor se convierte en el segundo out. El segundo tercio de este segundo episodio. Navegando, entre comillas, tranquilo, Geno Encina. Ya sacó 5 outs. Entre la primera y la segunda entrada, incluidos dos chocolates en el primer capítulo. Aquí ya domina a dos de este segundo episodio. Y viene a batear el zurdo Rudy Brandon Flores. Siete vuelas cercas para el de Corpus Christi. Número 20 en su uniforme. Hoy Tecolotes, mientras veíamos la reiteración en ese rodado de parte de Balbino Fuenmayor a la tercera. Vuelve a ocupar el equipo emplumado. Ese uniforme retro. Completamente azul. Vivos en blanco. La leyenda Tecolotes en el pecho. Obviamente con los respectivos patrocinadores que apoyan la causa de Tecolotes en esta campaña 2019. El lanzamiento para Rudy Flores se vuelve a quedar por fuera. Ahora por arriba la segunda mala. Dos bolas sin strike. Vemos a Rudy en el cajón de los zurdos. Pues bueno, ante el agua que estaba cayendo, tratando de acomodar la tierra. Que no se hagan esos grumos de tierra ahí en ese cajón. Suelta Encina. El lanzamiento se queda por fuera. La tercera mala. Tres bolas sin strike. Bateando el sexto en el orden. Rudy Flores que batea .309. Hubo en Ávera ese hombre que ya pasó por los algodones en esta campaña 2019. El lanzamiento le canta en el automático a Flores. En el tres y uno está el bateador zurdo de Tecolotes. Hablando de cuadrangulares, él tiene siete bolas cercas. A propósito de Monclova. El hombre que está de turno al bat. Pues conectó por partida doble. Hablamos de cuadrangulares. Esto fue el pasado seis de junio. Justamente frente a los lanzamientos de Geno Encina en la segunda entrada. Y también en el sexto episodio. Es decir, en par de ocasiones le encontró la esférica. Aquí sacó un contacto de foul. La cuenta va en lo máximo para Rudy. Ahí lo vemos al zurdo número 20 de Tecolotes. Si es que hay oportunidad detrás de él, el receptor regiomontano Arturo Rodríguez. El hombre que vendría a batear. Ya prepara Geno Encina. Suelta el lanzamiento. Por abajo abanica la brisa a Flores. No le encuentra y se va ponchado. De uno, dos y tres. Como en la primera entrada. Se van los Tecolotes en el segundo. Ya son dos completas. Cero a cero Monclova. Y los dos la dedos. En la parte alta de la tercera entrada. Cero a cero Monclova y Tecolotes. En la loma de los disparos. Cecilio Pimentel. El zurdo para enfrentar al también zurdo. Rodolfo Amador como séptimo. En el orden. Aquí el primer lanzamiento. Se queda por abajo la primera bala. En la entrada anterior. Pimentel dio pasaporte. Pero una jugada de doble play ante batazo de Jordan Pacheco. Pues bueno salió del problema. Aquí tienen en el dos y nada. A Rodolfo número 48. Lanzamiento se queda muy por fuera. Por arriba la tercera. Tres bolas sin strike. Quien batea el séptimo en el orden. El hombre de la tercera base. Nativo de Loreto Baja California Sur. Después de él Ricky Rodríguez. El de Chihuahua. No aperio. El hombre que vendrá también a batear en este episodio número 3. De 3 en 3 se han ido tanto en la primera como en la segunda entrada. Aquí bateando los de abajo. Ahora la cuenta para Rodolfo Amador. En tres bolas con un strike. El envío ese por fuera. Y la base por bolas. El pasaporte. La segunda base. Abiel que entrega. Que entrega Cecilio Pimentel. El primer hombre de la tanda de Monclova. Que se pone en circulación. Esto para los visitantes. Así es Rodolfo Amador. Consigue después de tres bolas. Y un strike. La segunda base. Como comentas. De este partido. El día de ayer. Rodolfo Amador se fue de 4-1. Con solamente un doblete. Dos ponches. En los dos últimos turnos. Y aquí está logrando. Por segunda ocasión. En esta serie. Envasarse por primera vez. Ya en el partido. Frente a Cecilio Pimentel. Hombre por la inicial. Ricky Rodríguez. A batear por el lado de los derechos. Hombre que está cubriendo. A la defensiva. El jardín izquierdo. Sale rodado por las paradas cortas. El tiro. La segunda. No va la primera. Y suelta la esférica. Rudy Flores. Solamente un out. Bueno. El trabajo de Joe Rodríguez. Del 6 al 4. Conectando con Juan Martínez. Al primer lanzamiento. Ricardo Rodríguez. Está en primera. La bola ocupada. Simplemente. No hay error. No hay avance del corredor. Ahí está entonces. El primer tercio. Viene a batear. Número 75. No a Perio. Por el lado de los zurdos. Ahí lo vemos. Este hombre. Acomodando la tierra. Por parte de aceleros. El noveno en el orden. Cuenta ya con dos cuadrangulares. Los dos los conectó ayer. En el parque. La junta. Ambos allá por los terrenos. La paradera de Dominic Brown. Recordar ayer. La victoria correspondió. Para los visitantes. Siete carreras por cuatro. Aquí el primer lanzamiento. Fuera de la zona. La primera mala. Bateando el noveno en el orden. Hay un out. Hombre por primera. Detrás de Noa Perio. Ya vemos a Tito Polo. En el círculo de espera. De costado. Cecilio Pimentel. Por segunda ocasión. En el encuentro. De frente. Tiene por la. Iniciar al hombre de. La bola ocupada. Ricky Rodríguez. Ya presenta a Cecilio. Justamente ahí va el tiro. Conectando con Rudy Flores. Tiene que llegar a pisar la base. Ricardo Rodríguez. En el uno y nada. Noa Perio. La primera oportunidad. Ofensiva para el hombre de Hayway California. Suelta a Cecilio. Lanzamiento. Abanica la brisa. Esa picheta no la encuentra a Perio. Y es el primer strike. Estamos en la parte alta de la tercera entrada. Este encuentro que comenzó a las siete con uno. Concierto. Digamos ritmo rápido. Alegre este segundo encuentro de la serie. Aquí. En Laredo, Texas. De costado a Cecilio. Bateando también zurdo no a Perio. Ya prepara el dominicano. Viene con el envío. Se queda ligeramente afuera. A juicio del umpire. Álvaro Escalante. Y es la segunda mala. Dos bolas con un strike. Esta serie del día del padre. Pues hoy bueno. Es martes. De la cerveza a un dólar. Hoy también es día del taco. En el Unitrad Stereo. Allá por la concesión de tercera. Pues esperemos alcanzar algo. Pero creemos que va a ser algo complicado. El lanzamiento se queda por abajo. Por dentro la tercera mala. Tres bolas con un strike. Que haga algo, ¿no? En el tres y uno. Se mantiene no a Perio. Ya veíamos a la distancia a Tito Polo. Hombre que en caso de haber oportunidad. Viene a batear en este tercer capítulo. Cero a cero la pizarra. A través de IMSports. Lo mismo en InternetTV.TV. De costado a Cecilio Pimentel. Ya suelta el dominicano. Machucón de faul. De parte de Perios. El segundo extrae la cuenta en lo máximo para él. Decíamos dos cuadrangulares. Se fue de 4-2. También tuvo elevado al central. Elevado a la segunda. En el trabajo ofensivo del equipo del acero. Acereros del norte que están colocados en la tercera posición. Jugando para puntos 6-55. Ellos tienen 38 ganados. 20 perdidos. En el 3-2 sale el corredor. Viene con el lanzamiento en línea. Por primera la pelota se abre de faul. Tuvo que hacerse hacia atrás Alejandro Elpato Ortiz. Un buen contacto que hace Abiel Noa Perio. Sin embargo, dirían por ahí la jala. La jala ligeramente. Así demasiado la jaló hacia su banda en natural. Vimos al Pat Ortiz. Ese tercera base. Muy, muy recordado aquí en los dos Laredos. Que está dirigiendo el tráfico por la primera. Como comentas, hacerse a un lado. Es el segundo hombre a que lleva a la cuenta máxima. Bueno, el tercero. Que lleva a la cuenta máxima de tres bolas y dos strikes. De costado, Cecilio. Va a volver a salir el corredor. El hombre de la inicial. Justamente ahí va el tiro de Pimentel. Tiene que regresar de nueva cuenta Ricardo Rodríguez. Atento a los movimientos. Siempre ese complicado ante un pitcher zurdo. De esos llamados por el lado equivocado. Estar abriendo por primera. E intentar robarse la base. Y esto porque la mecánica. A diferencia del pitcher derecho. Y ahí está. Lo van a pescar. Ahí la toma Rudy. El tiro de salto con George Rodríguez. Y lo están poniendo fuera. Del uno al tres al seis. Apuntamos. Ahí lo pescan fuera. Y ya tenemos rápidamente. El out. Número dos. Siempre tenemos. Cecilio Pimentel. Concentrado no solo con el oponente que tiene. La cuenta del tres y dos. Sino con el hombre que le dio pasaporte. Aquí viene una reiteración. Ligeramente alto. El tiro. Rudy Braddon Flores. Con George Rodríguez. Pero buena la reacción del tejano para el out. Aquí el lanzamiento. Abanica Perio. Y se va ponchado. Chocolate tirándole. A pesar del pasaporte. En dos y tres se van los cerreros. Dos y media. Cero a cero. Monclova y los dolareros. En la parte baja de la tercera entrada. Cero a cero. Monclova y los dolareros. Bateando Arturo Rodríguez por primera ocasión en el encuentro. Ya lo tiene en la cuenta de cero bolas con un strike. Geno en sin. El pitcher abridor hoy de los monclovenses. El séptimo en el orden. Ahí lo vemos en el monitor. Suelta lanzamiento en sin. La línea por el lado de la tercera. Ahora bien ahí aguanta Rodolfo Amador. Levanta rápido. El tiro es alto y se le escapa a Chris Carter. Viene el error que aparece por primera ocasión aquí en la pizarra. Error del cinco. Ponemos en el tiro de parte del hombre de la tercera base. Una pelota que casi se introduce al logout. Abiel. Buena para que Tecolotes coloque al hombre de la tanda en esta tercera entrada ya en circulación. Parecía dominado y de hecho así lo fue. Sin embargo el tiro de un excelente tercera base como lo es Amador. Y para la estatura de Chris Carter también no pudo con ella con la pelota. Y ahí está Arturo Rodríguez abriendo tanda para pasarse por la vía del error. Ahí tenemos la pifia ya para Monclova número 48 de la campaña. Bateando a Leonardo Misael Germán y le pasan el primer strike. Y en el caso particular de Rodolfo Amador. Su error número 12. 12 de la campaña. El hombre que por naturaleza de la posición lo mismo en las paradas cortas es quien está más propenso en su defensiva. A cometer los errores. Suelta Encina abanica la brisa para el segundo strike. Leonardo Misael Germán el hombre que está de turno al bat. Hombre de buenas atrapadas. Tanto en la junta, aquí en Unitred Estéreo. También hizo un gran lance allá en el estadio Monclova en la pasada gira. Ahí lo vemos quien batea para punto 3.55. El lanzamiento a la tierra le mete el peto Bruce Maxwell evitando que la pelota camine de más. Es la primera mala para Germán. El de Culiacán está buscando su cuadrangular número 8 de la campaña. Tiene 19 empujadas. Es el octavo en el orden aquí con Hombre en circulación. De costado Geno Encina. Primera ocasión. Que entra así para lanzar. Matasó de foul de parte de Germán. La pelota va hacia atrás. La cuenta no se mueve. Lo mismo el corredor de la inicial. Hablando de errores. Ya son 48 para Monclova. Para Tecolotes de los Dolareos son 58. En ese caso quien más la sufre. Tanto Roberto Valenzuela que hoy no está viendo acción. Y Josh Rodríguez que está ocupando las paradas cortas. Ambos tienen 13 pifias en su defensiva. Suelta Encina lanzamiento. En curva se queda por abajo a juicio del umpire. Es la segunda mala. Dos bolas con dos strikes. Es la parte baja de la tercera entrada aquí en Laredo, Texas. Bateando Tecolotes 0 a 0 a la pizarra. Juego que se está yendo con ritmo. Ligeramente pasado por Yuya. Pero bueno. Ningún impedimento para seguir jugando. Batazo muy elevado por el lado de la segunda. Jardín derecho. Quien la busca finalmente es Juan Carlos Pérez. En terreno bueno indica Luis Soto. El umpire ya está capturando. Fly al 9. Apuntamos. El primer tercio a Biel de esta entrada. Un contacto que se la fue trayendo el viento hacia la raya del jardín derecho. Sí, vino bajando Juan Carlos Pérez. Nunca paró de correr. A paso lento. Pero nunca dejó de hacerlo para llegar por la pelota a tiempo. Y dominar al jardinero izquierdo de los Tecolotes. Tres y octavo en el orden en Leo Misael Germán. Viene a batear Juanito Martínez. Hoy regresa a la intermedia. El hombre que utiliza el número 24 en la espalda. Noveno en el orden. Ahí lo vemos en pantalla en ese jersey retro de Tecolotes. Le pasa en el primer strike. Así tenemos el apunte. Una cosa. Bueno, ya es el noveno hombre que enfrenta a Geno Encina. Y aquí de acuerdo a la anotación. Solamente Rudy Flores le ha empezado su turno con bola. Los otros ocho oponentes incluido Juan Martínez. Aquí abanica la brisa. Empezando por esa zona. Ya sea que pase la imaginaria o que haga swing de foul el bateador. Aquí por lo pronto Juan Martínez está en el 0 con 2. Está bateando el noveno en el orden. De estos Tecolotes de los dos Laredos. 0 a 0 la pizarra suelta. Encina lanzamiento. Batazo arriba de la segunda base. La pelota picando de hit. Allá la va buscando Juan Carlos Pérez. Oficialmente el sencillo al jardín derecho. En terrenos del central para Juan Martínez. Que ya está abriendo por primera a la segunda Arturo Rodríguez. Aquí Tecolotes tratando de hacer daño en este tercer episodio. Porque ya tienen hombres en primera. Tanto en segunda. Solamente hay un out. Y viene a batear Johnny Davis. Johnny Davis se ponchó tirándole. Esto en tres envíos de Encina en la primera entrada. Aquí abre por segunda ocasión el line-up de los emplumados. Dirigiendo el tráfico. Acá lo vemos por tercera al dominicano Rafael Rijo. Atento por la primera. El de Ciudad Obregón. Avecindado en esta región. Marco Antonio Cruz. El apodado cadáver. Abren los corredores. Bateando por el lado de los zurdos. Davis. Davis cargado a la raya de la primera. Vemos a Chris Carter. Jugándole en lo profundo. Juan Carlos Pérez. El hombre del jardín derecho. Ya presenta Encina el primer lanzamiento. Pegado abajo para Davis. La primera mala. Davis que llegó bateando para punto 13. Pase 16. Después de ese ponche. Ya tiene un turno en blanco. Ya está en el punto 3-14. Suelta Encina el lanzamiento por el centro arriba. Con velocidad. La segunda mala para Davis. Dos cuadrangulares. 22 empujadas. Pero lo del dato, digamos, estadístico más importante para Jonathan Lewis son los robos. 38 pases robadas para este hombre que estamos viendo en el monitor. Habitual como Dominic Brown portando esas cadenas de oro. Lanzamiento batazo muy elevado. La pelota aquí arriba de la cabina de transmisión. Se convierte para Davis en el primer strike. Esa pelota hay que ir a buscarla. Oye, Juan. Y es el líder del equipo Tecolotes en cuanto a imparables hits con 77. Sí, 77 imparables lo que tiene Johnny Davis. Parte de las estadísticas que lidera el de Compton, California. Buscando ese hit número 78. Suelta Encina el envío fuera de la zona. La tercera mala. Tres bolas con un strike. Emproblemado el trabajo de Geno Encina. El hombre que el pasado 6 de junio trabajó 5 entradas y 2 tercios. En esa victoria que conseguía ante los dos laredos. Aquí en este tercer episodio con par de problemas a bordo. Lanzamiento se queda por arriba y la base por bolas. El pasaporte. La casa se llena porque a tercera se mueve Arturo Rodríguez. A la segunda hace lo propio Juan Martínez. El primer pasaporte del juego de parte de Encina. Ya son nueve en lo que va de la campaña. Y viene a abatir Roberto López. Como segundo en el orden. El hombre que hoy está cubriendo la tercera base. El plato servido para él. Recordar López. Pues ayer en el séptimo episodio. Ante los envíos del sonorense Alberto Leiva. Se voló la barba del jardín derecho. Del jardín izquierdo quiero decir. Tenía a Rodríguez. Tenía a Germán. Pues aquí tiene la casa llena. El primer lanzamiento. La pelota que se queda bajita. Le hace a swing. No le encuentra López. Para el primer strike. Con ese cuadrangular. Roberto López llegó a dos. Y dieciocho empujadas además. Ya al menos no en blanco en esa cifra de vuelas cercas. Aquí presenta Encina. Lanzamiento por fuera. La primera mala. Que de hecho viendo la estadística de Liga Mexicana de Béisbol. Esto en particular para Tecolotes. Es el único hombre que al menos está activo. Y que no tiene vuelas cercas. Y por obvias razones de que ha jugado muy poco. Es el jovencito de Guasave. Cristian Mejía. La cuenta en una bola con un strike. El envío es a la tierra. Cierra las piernas. Viene el trabajo de Bruce Maxwell. La segunda mala para López. Atento por tercera. Está checando las señas. La consulta con Rafael Rijo. Ahí lo vemos a Arturo Rodríguez. Juan Martínez despega por la intermedia. Por la inicial Johnny Davis. Paisano de Chris Carter. Con quien está platicando en estos momentos. Abren los corredores. La cuenta en dos bolas. Con un strike. De costado Geno Encina. El de San Antonio, Texas. El lanzamiento. Cuidado. Pegado. Adentro de la tercera mala. Tres bolas con un strike. En este cierre del tercer episodio. Al ataque están los Tecolotes. Con un pasaporte. Con un imparable. Con una pifia. Aquí un buen contacto de parte de López. Puede inaugurar la pizarra. Tres bolas. Con un strike. El lanzamiento. Sale batazo profundo. Al jardín derecho. La pelota va viajando. Pica en el terreno. Va a entrar una. Va a entrar otra. Y va llegando hasta la tercera Johnny Davis. El doblete productor de dos. De parte de Roberto López. Y no da cuenta. Abiel respondiendo. Porque aquí se inaugura la pizarra. Tecolotes pasa a ganar dos carreras por cero. Bueno, un doblete muy, muy importante a la hora buena en esta conclusión del tercer episodio. Y los ajustes que el manager Houston Jiménez ha venido realizando en cuanto al orden al VAT. Por algo está ahí. Por algo es quien es. Le han funcionado. Y vaya a poner a Roberto López hoy de segundo en el orden. Ya le dio los resultados al señor Houston Jiménez. Al producir las primeras dos carreras para el equipo Tecolotes. Que manda al frente dos por cero. Frente a la Furia Azul. Aquí vemos la reiteración. El batazo. Se le puede considerar a la banda contraria. En la parte de López. Aquí sale una línea de parte de George Rodríguez. El hombre que está bateando el primer lanzamiento. Ahí la toma el segunda base. Hablamos de Eric Aibar. Amagaba con ir hacia la intermedia. No pasa nada. Del cuatro al tres. Le ponemos a George Rodríguez. El segundo out. Ya hay dos outs. Se mantiene Davis por tercera. Roberto López por la segunda. Domoni Brown. Quien ayer también se voló la barba. Esto fue en el episodio número nueve. Ya por el jardín derecho. Viene a batear en estos momentos. Hablando de vuelas cercas. Brown ya son diecinueve. Busca el número veinte. ¿Por qué no pensar que sea en este turno? Y tiene par de corredores a bordo. Lo bueno para Encina y compañía. Es que ya tiene dos tercios. El primer lanzamiento. Se queda por abajo. Es la primera mala. Una bola sin strike. Aquí estamos en el Unitrade Stadium. Ahí veíamos a Johnny Davis abriendo por la tercera. Por la segunda despega. López que ya llegó a veinte carreras empujadas en la campaña. De costado Geno Encina. Suelta el derecho. Abanica la vez. Ese picheo bajito. Para Brown es el primer strike. En el uno. Y uno se coloca Dominic Brown. Allá lo vemos a la distancia acompañada de su esposa. La señorita. La señora Stephanie Brown. Sus dos pequeñas hijas. El Dominic Junior suelta Encina. Le envió esa a la tierra. La segunda mala para el batedor zurdo nativo de la Florida. La cuenta para él asciende. Ahora dos bolas con un strike. Es el cierre del tercer episodio. Dos a cero es la pizarra favorable para los dolaredos. La gente que hace ruido. Que está apoyando a sus tecolotes. De costado está Encina. Suelta ese lanzamiento. Abanicando la brisa pichada. Que se fue moviendo todo el camino. La cuenta ahora en lo parejo del dos y dos. Este hombre Dominic Brown. Setenta y dos imparables. De esos decíamos diecinueve han sido cuadrangulares. Trece. Batazos de dos estaciones. No colecciona triples hasta el momento. Suelta Encina. Cuidado. La pichada muy por arriba. Con velocidad. Y es la tercera mala. Tres bolas y dos strikes. Aquí en esta entrada. Número tres. Tecolotes haciendo el daño. Atacando al picheo de Geno Encina. El picheo de la furia azul. La cuenta en lo máximo para Brown. En preparación el diestro Encina. Suelta la pichada. Sale batazo profundo. Muy elevado al jardín central. Allá la va buscando Tito Polo el colombiano. Y está capturando. Así que ahí el tercero. Fly al ocho. Apuntamos. Se quedan dos en los senderos. Hace daño Tecolotes. Tres completas. Adelante. Los dos Laredos. Dos carreras por cero después de tres entradas. Es el score favorable para Tecolotes de los Dolaredos. Sobre acereros de Monclova. En la ofensiva del equipo emplumado. Roberto López en esta tercera entrada. Conectando el doblete de dos carreras. Esas rayitas anotadas por Arturo Rodríguez y por Juan Martínez. Y del lado del picheo. El zurdo abridor Cecilio Pimentel. En tres episodios. No ha permitido. No ha concedido hit. Así las cosas amigas. Ya se fue el primer tercio en este juego de pelota. Avanzamos a la cuarta entrada. Viene a batear la visita. Y usted manténgase safe en home. Continúe disfrutando de este juego de pelota. En la parte alta de la cuarta entrada. Lo que debe ser el segundo tercio de un juego pactado. Nueve entradas. Abriendo tanda a Tito Polo. A quien le grita el monkey. Espero que no sea nosotros. Es Tito Polo el hombre que viene a batear por el lado de los derechos. Suelta Cecilio Pimentel. Se cuadraba para el toque. Enseñaba el Madero Polo. Y es la primera mala. Número 73 para el colombiano de San Andrés. Hombre que en esta campaña. Ya tuvo participación. Esto en el béisbol organizado de Estados Unidos. Hablando de las ligas menores. El lanzamiento por el centro. Y le cantan el primer strike. De acuerdo al registro. Pero pues Polo también participó con Tacoma Rainers. Esto en nivel triple A en las ligas menores en Estados Unidos. Machucón de bote alto. Ahí la toma Rudy Flores por primera. Tranquilo. Él pisa la colchoneta. Tres al tres apultamos. El primer tercio a Biel de esta entrada. Tranquila. En esas también llamadas de rutina para Rudy Flores. Tenemos el primer out. Sí, parecía sin ningún problema. Ahí Rudy Flores de manera tranquila. Va a él mismo pisa la almohadilla. Y va Cecilio Pimentel hasta el momento. Navegando en aguas tranquilas. En esto que es la parte alta de la cuarta entrada. En este cuarto episodio ya retiró el orden. Aquí viene el primero en el orden. Mejor dicho. Aquí está bateando Eric Aibara. El primer lanzamiento. Saca rodado. Pegado al terreno. Recorriendo hacia atrás. Estaba George Rodríguez. Rápido levantó. Pasó a la primera. Y tenemos el segundo out. Pues ya tres lanzamientos para Cecilio Pimentel. Que ya está arriba en el marcador. Gracias a sus compañeros en ese contacto. Del Roberto López en el tercer capítulo. Ya está arriba en el marcador. Obviamente ya es responsabilidad de él. Pues evitar que Monclova aparezca en la pizarra. O mejor dicho. Haga el daño. De eso se encarga obviamente el pitcher abridor. Lo mismo el relevo de los emplumados. A batear su paisano Juan Carlos Pérez. El primer envío se queda por la tierra. Y es la primera mala. El tercero en el orden. En la cuenta de cero bolas con un strike. En el primer episodio se convirtió en el tercer out. Con un rodado a las paradas cortas. Suelta Pimentel con velocidad. La recta de 86 millas. De acuerdo a la pizarra es la segunda mala. Dos bolas sin strike. Hoy tenemos visita especial. Gente del Border Patrol aquí cerca de las instalaciones del Unitrade Stadium. Observando este juego de pelota. Lanzamiento a la tierra de parte de Pimentel para Pérez. La tercera mala. Tres bolas sin strike. Y es que el año pasado hubo un uniforme conmemorativo color verde. Que lo estamos viendo en estos momentos. Aquí le cantan el automático a Pérez. Este año ya lo vemos allá en la pantalla gigante del Jardín Derecho. Que se está estrenando hoy aquí en Unitrade Estéreo. Ya está listo en el diseño al menos. El uniforme del 4 de julio. En color azul. Las mangas en blanco. La leyenda Tecos en el pecho color blanco. Costado color rojo. El lanzamiento es a la tierra para Juan Carlos Pérez. Y el pasaporte. La base por bolas número tres. En este episodio. Ya el tercer pasaporte de Cecilio. Pimentel aquí ya. Después de dos outs. Y viene a batear el siempre peligroso Chris Carter. Aquí ya entregó el primer out de la segunda entrada. Con un rodado al propio lanzador. Hablamos de la actuación ofensiva hasta el momento de este hombre de Redwood City, California. De costado Cecilio. El primer lanzamiento por fuera. Completamente esa pichada. Es la primera mala. Decíamos de ese jersey. Ya está listo en el diseño. Los jerseys conmemorativos. Y también saldrá uno color blanco. Allá lo vemos vivos en color negro. También en color oro o amarillo. Patazo de cárcel. La pelota hacia atrás. La primera mala. Esa será para el departamento de policía de Laredo. Estamos acostumbrados a ver al menos en minor league baseball. Ligas menores. Uniformes muy estrafalarios. Entonces por ahí va la onda dirían por ahí. De parte de Tecolotes. Una bola con un strike bateando Chris Carter. Suelta Cecilio Pimentel. El envío se queda por dentro. Se convierte ahora en la segunda mala. Usted que está en la región de los Dolaredos. Puede marcar al 956-2670336. Con el compañero Juan Salinas. Ahí le atenderá amablemente para hacer los pedidos. De estos jerseys. En preparación Cecilio Pimentel. Suelta el zurdo. Parecía esa pichada. Dice que no el umpire. Se convierte ahora para Carter en tres bolas. Con un strike. Excelente atención la de Juan Salinas en el teléfono para hacer los pedidos. Sí, sí, sí. Siempre atento a los llamados. El hombre de las ventas acá en Laredo, Texas. Atendiendo a la gente. Ahora sí que las 24 horas del día. Tres bolas con un strike. El lanzamiento. Se le escapa la pelota al receptor. Aquí hay que evitar el avance. La tercera al momento es la base por bolas. Ahí rápidamente se está apurando a Arturo Rodríguez. Ahí está entonces el segundo pasaporte de Cecilio Pimentel. Ya son cuatro en lo que va del juego. A la segunda se mueve Juan Carlos Pérez. Chris Carter por la inicial. Después de dos outs. Llegan los problemas para Cecilio Pimentel. Ahora viene a batear el alemán Bruce Maxwell por el lado de los zurdos. El receptor que a propósito recibió pasaporte en la segunda entrada. Y con batazo de doble play de parte de Jordan Pacheco. Pues no hizo daño en esa entrada número dos. Zurdo ante zurdo. Suelta Cecilio Pimentel. Lanzamiento en curva. Y le canta en el primer strike. Bateando Maxwell. El hombre de los tatuajes en su brazo derecho. Ahí lo vemos en pantalla. Nueve cuadrangulares. Cuarenta y seis empujadas. Zurdo ante zurdo. De costado Cecilio Pimentel. Ahora dos corredores a bordo. El envío que se queda por abajo. Esa pichada dormilona. De parte del zurdo dominicano. Es la primera mala. Una bola con un strike. En preparación está Cecilio. Despegan los corredores. El cuadro jugando abierto. La formación especial para bateador zurdo. El envío se vuelve a quedar por abajo. La segunda mala para Bruce Maxwell. Y es que por primera vemos a Rudy Flores jugando atrás. Y ya en terrenos del derecho observamos a Juan Martínez. Detrás del corredor de la segunda. Detrás de la base vemos al paracorto Josh Rodríguez. La cuentan dos bolas con un strike. Hay dos outs. Par de corredores a bordo. Suelta Cecilio Pimentel. El envío con velocidad por el centro de Creta del Empire. Que es el segundo strike. Dos bolas, dos strikes. La cuenta que presagia el ponche ya apareciendo. En la pantalla gigante del jardín central. El jardín derecho de este Unitrade Stereo. Que a propósito hablando de pantallas. Ya en este año la junta estrenó pantalla también. Allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una mirada al hombre que está por la segunda de parte de Pimentel. Ya presenta el zurdo. Viene con el envío. Se queda por abajo esa fichada. Y ahora vemos gesto de molestia ligero de parte de Cecilio Abiel. Porque él ya se iba retirado a la caseta. Pero vemos a la distancia el mascoteo de Rodríguez. Diciéndole al Empire que de abajo arriba la pelota. Pero bueno, el juicio del Empire es que ahora la cuenta está llena. Ahí está el sector de la tribuna que está viendo esa fichada. Y al unísono ellos juzgan que estaba por zona buena. Sin embargo, al final quien tiene la decisión es el señor Empire. Y juzga que es la tercera pelota. Lo lleva a la cuenta máxima. Lo máximo dice Álvaro Escalante para Bruce Maxwell. Suelta Cecilio. Lanzamiento sale. Batazo al jardín izquierdo. Vamos a ver la pelota picando. De imparable. Aquí va a llegar el empate para Monclova. El doblete productor de dos de parte del alemán, Bruce Maxwell. Anota la primera Juan Carlos Pérez. La segunda Chris Carter. Y ya la Furia Azul aparece en el marcador. Estas producciones la 47 y la 48 para el alemán. Ya tenemos dos a dos la pizarra. Y es momento, Abiel, de que el venezolano Guillermo Larreal, coach de picheo de Tecorote, salga a platicar por primera ocasión con su pitcher Abridor. Sí, ya es el momento. Ya son cuatro bases por bolas. Dos de ellas han sido en esta entrada. Y además, el buen contacto de Bruce Maxwell hace que Memo Larreal vaya a dialogar con quien había estado dominando en un principio, en el primer tercio del partido. Sin embargo, en esta entrada, el número cuatro en su parte alta, se meten problemas. Y ya el equipo del Acero logra empatar a la escuadra fronteriza. Hombre, por la intermedia se disuelve la plática en el centro del diamante. Viene a batear Jordan Pacheco. De uno nada en el encuentro para este ofensivo de Monclova, que ya roleteó para doble play. Es solamente una carrera, ¿verdad, Juan? Es solamente una de aquí. Entra por el doble de terreno. Se pone dos a una la pizarra. Ok, ok. Doble de terreno nos están indicando. La pelota, entonces, ¿se fue de qué lado del bullpen? Se fue al bullpen, es correcto. Ok, entonces le ponemos solamente una producida. Gracias por el dato, Abiel. Aquí nos fuimos con la finta. Y es que la visión acá por tercera en el palco de transmisión. Nos fuimos con ella. Entonces, dos a una es la pizarra. El primer lanzamiento para Pacheco se queda por fuera. Y es la primera mala. Número 22 para Pacheco, quien decíamos roleteó para doble play. Aquí aplicamos la pluma correctora. Por tercera vemos abriendo a Bruce Maxwell. En tercera corre Chris Carter. Chris Carter, correcto. Y en la intermedia, Bruce Maxwell. Correcto, correcto. Chris Carter por tercera. Bruce Maxwell por la intermedia. Suelta Cecilio Pimentel. Lanzamiento a la tierra. Se convierte en la segunda mala para quien batea Jordan Pacheco. Dos a una, entonces. Dos a una la pizarra. Hay dos tercios. Par de amenazas para Monclova. Ahí rectificamos el camino ganando el equipo de los dos Laredos a un alzón de dos por una. Y lo vemos en la parte baja del monitor a Bruce Maxwell. El hombre que con doblete de terreno empujó de forma inicial a Juan Carlos Pérez. La cuenta en dos y nada. Es la apertura de la cuarta entrada. Bateando el sexto en el orden de la furia azul de costado. Cecilio Pimentel. Suelta el lanzamiento. Batazo muy elevado por el lado del jardín derecho. Allá la va buscando. Le mete velocidad a Dominic Brown y está capturando. Fly al nueve. Apuntamos. Se quedan dos en los senderos. Solamente entra una raguita. Tres y media. Aquí en Laredo, Texas. Adelante Tecolotes. Dos por una. Estamos de regreso, amigos aficionados. Es el cierre de la cuarta entrada. Dos por una. Adelante Tecolotes. Viene a batear Balbino, Fuenmayor, Rudy Brandon Flores, Arturo Rodríguez. Por lo menos ellos tres para enfrentar a Geno Encina. Ahí lo vemos en el centro del diamante. Aquí con la primera pichada sobre Balbinator y le canta el primer strike. Es el fondo de este cuarto capítulo. Monclova atacó con una rayita. En esa anotación de Juan Carlos Pérez. El contacto de Bruce Maxwell. Esa que fue su producción 47 del año. Lanzamiento para Balbino. Cuando sale línea. El jardín izquierdo. La pelota va hacia atrás. De aire contra la barda. Va Balbino y va a ser un largo sencillo. Un largo sencillo. Ese batazo de línea de parte de Balbino. Había él pensando que esa pelota podía viajar de más. Iba con tranquilidad. Ahí lo tenemos ya abriendo por primera base. Sí, desde que salió el contacto. Lo vimos aquí desde el dog out del equipo de casa. Y parecía que la pelota podía irse de línea. Como comentas, Balbino Fuenmayor va pensando también lo mismo. Sin embargo, va de aire contra la barda. Y tenemos un larguísimo, imparable, sencillo. De el quinto en el orden. El venezolano Balbino Fuenmayor. Que nuevamente Tecolotes abre la tanda con gente en base. Correcto. En el episodio anterior fue el error de Rodolfo Amador. Lo que le permitió a Arturo Rodríguez llegar al inicial. Posteriormente llegó esa carrera sucia para los números de Geno Encina. Mateando por el lado de los zurdos. El hombre que tiene un ponche en este encuentro. Rudy Brandon Flores. El primer envío de Encina se queda por abajo. Dejó la primera mala. Dos por una entonces la pizarra. En favor de los dos laredos bateando está. El sexto en el orden se ponchó. Decíamos en el segundo episodio lanzamiento por dentro para Rudy Flores. Es la segunda mala para él. El imparable para Balbino Fuenmayor. Que lo tenemos abriendo por la primera. En lo particular de los números de Balbinator. Hoy su hit 72. En lo que va de la campaña. Suelta Encina. Batazo muy elevado de faula. Acá por el lado de la tercera de parte de Rudy. Es el primer strike. En el dos y uno. Ahora está el hombre que hoy está cubriendo la inicial. Que a propósito de la inicial. A propósito de Balbino. Hombre que en su defensiva en este año no lo hemos visto. Cubriendo la primera base para Tecolote. Solamente en la ofensiva. Balbino Fuenmayor. Ahora sí que ya son. Cuando sale Batazo. Al jardín central izquierdo. Allá la va buscando. Allá quien se pone. El jardinero izquierdo. Ricky Rodríguez. El de Chihuahua. Finalmente el trabajo fue. A ese sector. La pradera izquierda. Contacto a la banda contraria de Rudy. Brandon Flores. Se convierte en el primer out. Y es que veíamos con velocidad a Tito Polo el colombiano. También tratando de llegarle a la esférica. Así las cosas. Ya tenemos el primer tercio. Se mantiene Balbino por la primera base. Y viene a batear a Arturo Rodríguez. De uno nada en el encuentro. Carrera anotada en el episodio anterior. Esa que tiene adelante a los emplumados. Hasta el momento. De costado está Encina. El primer lanzamiento la ve pasar Rodríguez. Dice que sí. Él acepta que es el strike. Ahí lo vemos en pantalla. El hombre de San Antonio, Texas. 24 años de edad. Hoy su segunda apertura de la campaña. La segunda ante estos tecolotes de los Dolaredos. El primer lanzamiento. Línea por el lado de la tercera. Ahí se avienta Rodolfo Amador. Rápidamente levanta el tiro hacia la segunda. Un out. A la inicial. El doble play. 5-4-3. Defensiva. Jugada netamente de parte del de Loreto. Así se van los tecolotes. Cuatro completas. Dos por una. Adelante los Dolaredos. Amador por el lado de los zurdos. Casualmente el hombre de la jugada en la defensiva. El hombre que viene a abrir tanda. Ya se han ido cuatro completas. Son historia. Cuatro capítulos aquí. Unitrade Stadium. Dos por una. Es la pizarra favorable para tecolotes. Estando en la cuenta de una bola sin strike. Saca un batazo de foul. Amador. Acá por terrenos de la tercera base. Acá por detrás del receptor. Mejor dicho. En una bola con un strike. El séptimo en el orden. Que no tiene turno legal. Hace rato nos deleitaba con un avión. Buena pieza en la defensiva. Otro batazo de foul. La cuenta para el de Loreto, Baja California Sur. Ahora en una bola con dos strikes. Recordarles mañana la cita. Siete de la tarde noche aquí en Unitrade Stadium. Minutos antes en la previa de IM Sports. Estaremos para platicar. Lo que será el duelo de abridores. Ya platicaremos. El lanzamiento se queda por abajo. La segunda mala. En el dos y dos. Luke Hemblick estará abriendo por tecolotes mañana. Adam Quintana. México-americano de estos aceleros. Será el pitcher abridor probable de la visita. Batazo elevado por el jardín izquierdo central. Quien la busca también el paracorto. George Rodríguez dice déjenmela a mí. Y está abriendo los brazos. Y se queda con la esférica. Nunca elevado a las paradas cortas en terreno del izquierdo. Cubriendo mucho terreno. Abiel George Rodríguez para el primer out. Sí, efectivo ahí el parador en corto. Hoy George Rodríguez yendo hacia los terrenos de Leo Germán. Nunca dejó de correr. Nunca paró también de llevar la mano enguantada en busca de esa pelota. Y se queda con ella para el primer out en la parte alta del cuarto rollo. Aquí en el Unitrade la gente sigue llegando. Y de verdad que es un clima muy agradable. Se nos está sorprendiendo en esta serie con el clima tanto de ayer en la Junta como el clima hoy en el Unitrade. La lluvia ya se fue. Y estamos disfrutando de un muy, muy agradable clima aquí en Laredo, Texas. Y es que Tecolotes viene de visitar a los generales. Los tres días la temperatura estuvo rondando por ahí de los 26, 27 grados. Un calor pero digamos agradable, soportable. Recordar las condiciones son completamente distintas en esa parte de la República Mexicana. A lo que se estaba viviendo en estos días en los dos Laredos, 46, 47 grados. La sensación térmica pues no se diga. Aquí está en la cuenta de una bola con dos strikes Ricky Rodríguez. El segundo hombre que viene a batear en este quinto episodio. El octavo en el orden para los monclovenses. El lanzamiento a la tierra batallando ahí Arturo Rodríguez, la segunda mala. En el dos y dos la esférica fue y dio en contacto en la humanidad de Álvaro Escalante. Ahí lo vemos doliéndose rápidamente Jorge Briseño. Uno de los dos trainers, tres trainers que tiene Tecolotes de los Dolaredos. A Jorge Briseño le acompaña Raúl Dueñas. Nuestra compañera Judith Garza. Aquí vemos la reiteración, el piconazo fue ahí al costado izquierdo del umpire. El gesto de dolor y rápidamente Arturo Rodríguez solicitaba la presencia de Jorge Briseño, el trainer. Porque vaya, la pelota dio de lleno en su humanidad. Hablamos del señor Álvaro Escalante, quien está hoy cantando bolas y strikes. Y rápidamente sus compañeros, tanto Hugo Torres, Luis Soto y el jefe de la cuarteta, Michael Salazar, lo está revisando en estos momentos. Vaya, el juego está detenido. Parte de los riesgos que conlleva estar presentes en el terreno de juego, en estos juegos de pelota. Ahí vemos en pantalla la parte, digamos, ofensiva de Acereros del Norte. Veíamos a César Tapia, ahora vemos a Tico, el teco ahí arriba de la caseta de la primera base. Dicen que son los únicos pasos que se sabe. Habrá que ver, habrá que preguntarle. Y es que acá enfrente vemos al Monkey. Ya lo vemos más tranquilo. Haciendo de las uñas, pero más tranquilo el Monkey aquí en Laredo, Texas. Todo esto lo vemos. La reta de bailes se está haciendo en estos momentos porque el juego está detenido. Ya aprovecha Cecilio Pimentel para hacer tiros de calentamiento. Ahí estamos viendo al Monkey. Pasitos de baile. Eso sí, el Monkey se mueve más que Tico el teco. Ahora sí que el Monkey es para bailar. El Tico como el búho, pues a volar. Y allá tratando de mover los pies. Por primera vemos a la mascota oficial. Que a propósito también estará en el juego de estrellas. Hará el viaje a la Ciudad de México en las próximas horas para estar presente junto a Dominic Brown e Iván Zavala. Quienes fueron convocados, seleccionados por la afición para el conjunto de la zona norte en la edición del juego de estrellas en la Ciudad de México. Dos bolas y dos strikes, bateando Ricardo Rodríguez. Lanzamiento machucón de faula, pelota hacia atrás. Defendiéndose Rodríguez. De uno nada en el encuentro. El octavo en el orden. Llegó a salvo en la inicial cuando forzaban por la intermedia a Rodolfo Amador. Esto fue en la tercera entrada. Posteriormente del uno al tres, al seis. Fue puesto fuera esto en la intermedia en ese mismo episodio. Lanzamiento se queda por abajo, la tercera mala. La cuenta ahora es descendente. Tres bolas, dos strikes, un out. Estamos en la parte alta ya de la quinta entrada. Ya se prepara Cecilio Pimentel. El lanzamiento abanica la brisa a Rodríguez. No la encuentra y se va ponchado. El chocolate, el segundo de la tarde a Biel para Cecilio. Y ya tenemos dos tercios en esta quinta entrada. Después de una pausa ahí por el golpe que se lleva el umpire principal. Álvaro Escalante. Viene Cecilio Pimentel efectivo para retirar por la vía del segundo. Ponche frente a la defensiva o ofensiva del equipo de los aceleros. Oye, fue muy comentado el viaje de Tico el Teco a el estado de Georgia. Acá en Estados Unidos. Muy comentado en el parque hace unas horas de su viaje. Que subió ahí por las redes. El Tico el Teco. Sí, el Tico el Teco. No como Tico el Teco propiamente. Sino como Ángel Valentín Flores. Fue invitado para participar en los juegos de la selección mexicana de fútbol. Allá en Atlanta. Posteriormente en Dallas. Aquí está bateando en la cuenta de cero bolas con un strike. El noveno en el orden. No a Perio le canta en el segundo. A propósito de Ponches. Pues fue el primer chocolate de Cecilio en la entrada número 3. La víctima fue Noa Perio estando en la contabilidad llena. Aquí lo tiene contra la pared. La cuenta totalmente favorable para Cecilio Pimentel. Que a propósito de Ponches ya tiene 38 en la campaña. Suelta el lanzamiento a la tierra. La primera mala. Y mucha gente bromeaba que decía pues fue el amuleto. Tico el Teco porque los dos juegos los ganó México. Entonces tanto a Venezuela como a Ecuador. Pues bueno, es parte del show dirían por ahí. Suelta Cecilio Pimentel rodado por el lado de la primera. Ahí la toma Rudy Flores. Pisa la inicial y está cayendo el lado del 3 al 3. De 1, 2 y 3 se van los aceleros. 4 y media ganando 2 por 1. Tecolotes de los Dolaredos. Agradecemos el apoyo de nuestro... 2 por 1 es la pizarra favorable para Tecolotes. Estamos en el cierre de la quinta entrada bateando el equipo local. Leo Germán, Juan Martínez, Johnny Davis ante los envíos de Geno en Sin. Aquí el primer lanzamiento sobre el de Culiacán, Sinaloa. Germán es la primera mala. Un picho que se quedó en la tierra de parte del hombre que está lanzando por aceleros. Sale batazo en línea. Arriba de la segunda base la pelota de imparable. El jardín central respondiendo Germán. Después de que en la tercera entrada Abiel fue retirado con elevado. Aquí con el inflable para Tecolotes que viene a ser de hecho ya el cuarto en la noche. Tenemos hombre abriendo por la inicial. Había sido dominado en su primera oportunidad con Fly al 9 en la tercera entrada. Sin embargo viene y responde con imparable al jardín central. Para que de esta manera nuevamente el equipo Tecolotes empieza la tanda con gente en los senderos. Con el primer imparable de Leo Germán y el cuarto del equipo de casa, los Tecolotes. Juan Martínez a batear número 24 como es costumbre en su uniforme. El primer lanzamiento alcanza a pellizcarla. Se convierte en el primer strike. Aquí tenemos a Geno Encina que con los cuatro de hoy ya suma 44 imparables recibidos en lo que va de la campaña. Aquí Encina ya tiene 68 lanzamientos de acuerdo a la anotación oficial. De costado tiene que entrar porque por primera está despegando con el imparable Leo Germán. Y tiene que apurarse. Ahí va la revirada Pechotierra, brazos por delante. Buena la reacción también de Germán. Lo mismo de Chris Carter, el californiano, quien está ahí custodiando esa primera colchoneta. Detrás de ellos es Luis Soto, el umpire de esta primera base. En la cuenta está Juan Martínez, noveno en el orden de cero bolas con un strike. Ya presenta Encina, viene con el envío por adentro, arriba, ligeramente esa pichada. La primera mala, una bola con un strike. Veíamos el trabajo en el mascoteo de Maxwell, tratando de bajar la esférica. Pues tratando también, digamos, de engañar al umpire Álvaro Escalante. Quien en la pausa de esta entrada, pues también fue asistido de nueva cuenta por el trainer de Tecolotes. Aquí vuelve a llegar la revirada de parte de Geno Encina. Pisa la colchoneta, Leo Germán. Levantamos la mirada ya al bullpen visitante, todo en tranquilidad. Seguramente será la misma situación para Tecolotes allá al fondo del jardín derecho. Despegando Germán por la primera. Una bola con un strike. La cuenta para Juan Martínez de costado Geno Encina. Dice que sea la seña, sale el corredor, sale línea, el jardín central, la pelota de imparable. Jugada de batear y correr. Pero aquí no funciona del todo porque el batazo fue corto al central. Fue muy rápido. Y veíamos a bien la duda de Leo Germán haciendo el recorrido hacia la segunda. Volteando con su coach de la tercera porque decía, ¿qué pasó? ¿Avanzo o no avanzo? Por lo pronto lo importante para Martínez Germán y compañía es que ya hay dos hombres en circulación y no hay out en esta quinta entrada. Parecía que podía ir en pos de la tercera almohadilla. Sin embargo, también el contacto de Juanito Martínez que precisamente logra su segundo imparable. Ambos a la pradera del centro. También fue duro y rápido el contacto. Es lo que hace que se quede en la intermedia Leo Misa. El Germán, dos Tecolotes a bordo, no hay outs. Y viene a abrir tanda por tercera ocasión el jardinero central Johnny Davis. Jonathan Luis Davis por el lado de los zurdos de uno nada en el encuentro. Ponche y pasaporte. Una buena oportunidad para él. Ha batallado en los últimos encuentros. Es cierto, se ha colocado en los senderos. Se roba las bases aquí en señal madero. Se queda muertita la esférica. Ahí la toma el receptor. El tiro va a ser a la primera y está tomando Eric Aibar. Del 2 al 4 el toque de sacrificio. Lo apuntamos. El primer tercio avanza ya a la tercera Leo Germán. Por segunda Juan Martínez. Ambos Tecolotes ahora en posición anotadora. Cuando viene a batir Roberto López. Quien ya empujó dos rayitas. Las dos que tienen adelante Tecolotes en este encuentro. Recordar, ayer se voló la barda en el parque de la junta. Número 22 en la espalda. Aquí vemos la reiteración como tumbaba la esférica Johnny Davis. Y como es habitual su recorrido poniéndole toda la velocidad del mundo. El de Compton, California. Aprovechando ahí estaba Germán. Ya por tercera y por la segunda decíamos Juan Martínez. Bateando Roberto López. Ahora juega atrás el hombre de la tercera. La va a pasar López y le canta en el primer strike. Jugando hacia adelante ahora el paracorto no a Perio. Eric Aibar también. Lo mismo que Chris Carter. A punto de llegar a lo que es la grama interior. En este sintético del Unitrade Stadium. De costado Encina. El lanzamiento para López. Muy pegado. Tiene que hacerse hacia atrás ligeramente. Y estamos viendo que el agua regresó. Así es Juan. Está de regreso en el Unitrade Stadium. Vamos a ver si es pasajero. Ahí para el jardín derecho hasta el fondo. Se mira muy nublado. Se ve muy nublado. Sin embargo aquí no tanto en el centro. Sin embargo hay jugado. Rodado por el lado de las pradas cortas. No le puede llegar ahí. No a Perio. La pelota de imparable. Va a llegar una. Va a llegar otra. Viene el tiro y barrido. Y está llegando para Tecolote. De nueva cuenta. Responde Roberto López. Ya son cuatro producidas en este encuentro. Ahora fue el sencillo a los terrenos del jardín central. Anota Germán. Anota Juan Martínez. Y ahora la pizarra. Abiel se está poniendo favorable para los de casa. Cuatro carreras por una. Bueno el encargado de avanzarlos hizo su trabajo. Johnny Davis lo logró. Y viene el segundo en el orden. Para producir la tercera y la cuarta. Las cuatro carreras han sido producidas por el segundo en el orden esta noche. Que está dando resultados en esa posición. Roberto López. El tercer avance. De 2-2 con cuatro producidas en la noche. Y ya son 22 producidas en lo que va de la campaña. Bateando yo a Rodríguez. El primer lanzamiento le hace swing. No le encuentra para el primer strike. Ahí veíamos la reiteración. Como no a Perio. El México americano trataba de buscar la esférica. Se lanzaba pecho tierra hacia su izquierda. Hacia el rumbo de la segunda base. Pero la pelota pasó ahí a milímetros de su guante. Y no pudo contener el viaje de la esférica. Cero bolas con un strike. Lanzamiento para Rodríguez. Hace contacto. La pelota se abre de foul. Es el segundo strike. Por primero Roberto López. Ya con par de imparables. Cuatro producidas en el encuentro. De 3-1 en este juego de pelota. Ante los acereros. El hombre que está ahí vigilado por Chris Carter. En el 0-2. Joshua Joel Rodríguez. De costado Encina. Le ha hecho una mirada en reojo. Amaga con ir hacia la inicial. A la intermedia. Quiero decir López. El lanzamiento sobre Rodríguez. Muy pegado. Es la primera mala. Una bola con dos strikes. Es el cierre de la quinta entrada. Ganando ahora Tecolotes de los Dolaredos. Cuatro carreras por una. Ya son tres imparables en este episodio. Son seis en total. Para la ofensiva emplumada. La ofensiva de las dos naciones. Una bola con dos strikes. Joe Rodríguez bateando. Roberto López corriendo por la primera. Suelta Encina. Lanzamiento. Se queda por abajo. Checan con el umpire de primera. Se cruzó. Luis Soto abre los brazos. Y la cuenta ahora es pareja para Rodríguez. Dos bolas y dos strikes. Detrás del tejano de Houston. Vemos a Dominic Brown. Ya en el círculo de espera. Ver si hay oportunidad para el zurdo moreno de estos Tecolotes. En el 2-2. Suelta Encina. Lanzamiento. Abanica a la brisa. Alcanza a pellizcar la Rodríguez. La pelota queda ahí cerca. Y se mantiene con vida. Rápidamente el alemán Maxwell retira esa esférica. Ahí la recibe Aaron Díaz. Y todo mundo a jugar. Pegado a la inicial vemos a Chris Carter. Esperando una posible jugada de doble play. Vemos en línea acomodados tanto el tercera como el shortstop. Pegado a la segunda ubicamos a Eric Aibar. De lado Encina. En el lanzamiento batazo de faula. La pelota va contra la malla. Se mantiene con vida George Rodríguez. El tercero en el orden. El hombre que va de dos nada en el encuentro. Ponche sin tirarle. Rodado a la segunda. Ha sido su actuación ofensiva en este segundo choque de la serie. Ante Acereros. Tratando Tecolotes de ganar su segundo juego del año. Ante la Furia Azul. Cuatro por una es la pizarra. Ya presente Encina. Sale el corredor. Lanzamiento. Batazo de faula. Pelota hacia atrás. Tiene que regresar López. A esa primera base. Ya estaba anclado por la segunda. Tratando de hacer efectiva la jugada de batear y correr. Pero no resulta hasta el momento. Se mantiene el dos y dos. George Rodríguez sale del cajón de los derechos. Ahí se vuelve a acomodar. En este cierre del quinto capítulo. Ya llegaron dos rayitas más para los Dolaredos. Batallando Geno Encina. Había retirado en orden las primeras dos entradas. Rodado por el lado de las paradas cortas. Ahí toma Noah Perry. El tiro a la segunda. A la primera. El doble play. Del seis al cuatro. Al tres. Así está cayendo la entrada. Sin embargo, Tecolotes hace daño. Cinco completas. Adelante los Dolaredos. Cuatro a una. Aquí estamos de regreso, amigos aficionados. Es la parte alta de la sexta entrada. Ya ganando Tecolotes de los Dolaredos. Cuatro carreras por una. Cecilio Pimentel, el hombre que está aspirando a su victoria número cuatro en la campaña. Tienen la cuenta de cero bolas con un strike al colombiano Tito Polo. Se abre por tercera ocasión el line-up titular de estos aceleros. Sale un batazo elevado por el jardín izquierdo. Paradas cortas. Se le perdió la esférica a George Rodríguez. Allá va y le asiste Leo Germán. Y está capturando. Fly al siete. Rápidamente se entendió de la jugada a Biel George Rodríguez. Y es que está en estos momentos ocurriendo la denominada hora cero. Donde está nublado, es cierto, ya es de noche, pero está nublado. Y se pierde, digamos, de forma ligera la esférica en el cielo. Sí, es una de las horas en donde, o de los momentos en donde los jugadores pasan por ciertos problemas para localizar la esférica en el aire. Sin embargo, Leo Michel Germán baja del jardín izquierdo. Se queda con la pelota y de manera rápida saca el primer out de esta entrada, número seis en su parte alta, Cecilio Pimentel, que va navegando bien. Hasta el momento, solo una carrera, un imparable. Así ha sido el trabajo para Cecilio Pimentel. Aquí le cantan el strike, número dos, a quien batea Eric Aibar por el lado de los derechos. Hoy silenciado en dos oportunidades. Suelta Cecilio Rodado, lento por el lado de las paradas cortas. Ahí la toma bien, Joe Rodríguez, saca la línea, la primera. Y del seis al tres, está cayendo el out. Buen trabajo está luciendo en estos momentos en la defensiva Rodríguez, colaborando a Cecilio Pimentel y compañía. Ya tenemos dos tercios en esta entrada. La número seis, un juego que va rápido. Un buen ritmo. Aquí vemos a Alfonso Houston Jiménez. En primera instancia también estábamos observando al venezolano Guillermo Larreal. Ahí está la reiteración, la jugada rápida de parte de Rodríguez hacia el Newman de Rudy Brandon Flores. Bateando Juan Carlos Pérez por el lado de los derechos. El hombre que anotó hasta el momento la única rayita, la única carrerita de los aceleros. Esto fue en el cuarto episodio. Suelta Pimentel, lanzamiento por fuera. Ahora la cuenta es pareja en una bola con un strike. Hoy, este Tipsy Tuesday, la cerveza un dólar. Además de diferentes actividades. Mañana, por ejemplo, entre las seis de la tarde y las ocho de la noche, cuando aquí la cuenta ahora para Pérez es dos bolas con un strike. El Hospital de Especialidades estará montando su stand. Esa Feria de la Salud para la gente que así lo desee. Cuando aquí sale un batazo elevado por la primera base, la pelota se está abriendo de foul. Vemos ahí a Cecilio Pimentel. La cuenta para Juan Carlos Pérez en el dos y dos. Mañana, entonces, la invitación está hecha para quienes asistan al Unitrade Stadium. Tercer choque de la serie. El último de la primera vuelta de la campaña regular. El Hospital de Especialidades, uno de los patrocinadores de Tecolotes de los Dolaredos, estará montando esa Feria de la Salud. Machocón de foul acá por el lado de la primera. Ahí la toma Arturo Rodríguez. Rápidamente decreta el foul Álvaro Escalante. La cuenta sigue en el dos y dos. Además, hay dos outs. Si es que hay oportunidad, Chris Carter vendrá a batear. Ya lo vemos haciendo esos swings en el círculo de espera acá por la tercera base. Vemos a Pedro Meré. Lo mismo Martín Arzate. Dan Firova. Viejo conocido de esta región fronteriza. Batazo de foul de parte de Pérez se mantiene en el dos y dos. Juan, serán ocho días sin actividad beisbolera en las plazas. Solamente en la plaza de la Ciudad de México. Así es que la gente debe aprovechar el día de mañana y venir y presenciar este partido de pelota. El tercero de la serie frente al equipo de los aceleros. Sí, y es que esta es la segunda serie. Recordar, vendrán más sobre todo ya por finales de agosto. Ya estaremos dando un repaso de nueva cuenta a lo que le viene a Tecolotes. Pero es cierto. La acción se reanudará después de mañana miércoles 12 hasta el próximo viernes 21 aquí en Laredo, Texas, ante Pericos de Puebla. Tomando tiempo Cecilio Pimentel, bateando Juan Carlos Pérez por el lado de los derechos. Ya presenta el zurdo, viene con el envío, abanica a la brisa y se va ponchado. El chocolate número tres. De uno, dos y tres se vuelven a ir los aceleros. Cinco y media. Adelante cuatro, una. Los Dolaredos. Es la parte baja de la sexta entrada, ganando Tecolotes de los Dolaredos cuatro carreras por una. Vemos ahí entonces ya nuevo lanzador Justin Kille por el lado de los zurdos, número cincuenta y cinco para enfrentar a Dominic Brown. Ahora el primer lanzamiento abanica a la brisa para el primer strike. Cuarto, quinto y sexto en el orden. Dominic Brown. Balvino Fuenmayor, Rudy Brandon Flores. Correcto. El lanzamiento se queda de foul. Ahí alcanza a contactarla Brown. La cuenta ahora en el cero y dos. En el cero con dos. Ahí está Dominic. Detrás de él vemos a Balvino Fuenmayor. Solamente el cambio. Vemos ahí a Justin Kille. Suelta el zurdo. Abanica la brisa. Brown no le encuentra y se va ponchado. El chocolate. El cuarto de la ticletina. El primero en el trabajo de Justin Kille. Y ya tenemos a bien el primer tercio de esta sexta entrada. Bueno, Dominic Brown se va por la vía del punche. Tres lanzamientos le bastaron al lanzador para dominar a Dominic Brown, el cañonero de Tecolotas. El cuarto en el orden que tiene tres veces yendo al plato y no ha podido envasarse hasta el momento. Exacto, en blanco en tres oportunidades. Tres chocolates que dejó Geno Encina. Ahora un punche en el primer hombre que enfrenta a Justin Kille. El pitcher zurdo que entra al relevo para acereros. Suelta Kille sobre Balvino Fuenmayor y le canta en el primer strike. Ahí lo vemos con su número 55. Al de Bakersfield, California. Paisano del teacher Juan Martínez. México americano de Tecolotes de los dólares. Cero bolas con un strike. La contabilidad es para Balvino. Lanzamiento abanica la brisa. El venezolano no le encuentra para el segundo strike. Repasando el roster de Monclova, por ejemplo, los extranjeros. Bruce Maxwell, el alemán. Eric Aibar, dominicano. Los tres jardineros marcados en esa condición. Francisco Peguero, Juan Carlos Pérez, Tito Polo. Los primeros dos dominicanos. Polo colombiano. Así entonces. Lo que presenta el roster hasta el momento. En una bola con dos strikes. Allá la pizarra está invertida. Suelta lanzamiento. Batazo arriba de la primera base. La pelota va a picar de imparable. Allá al fondo del jardín derecho. Va doblando Balvino por la segunda. Se tiene que apurar. Viene el tiro a la intermedia. Y está llegando quieto. El doblete para Balvino. Le metió velocidad. Recordar que en la entrada número cuatro fue un largo sencillo. Aquí se apura el venezolano. Y ya tenemos entonces el doblete a Biel. Ahí llegando quieto Balvinator. Se pone rápidamente en posición anotadora. Ahora podríamos invertirlo. Ahora fue un corto doblete. Sí, parecía que solamente sería un sencillo. Sin embargo, el quinto en el orden. El venezolano Balvino fue el mayor. Se va hasta la intermedia. Y alcanza a llegar quieto para tener corredor en la intermedia. Con solamente un out. El trabajo entonces de Geno Encina. Ya platicaremos cómo le fue en este juego. Obviamente deja el encuentro perdido. Nunca podrá llegar a ganarlo. Aquí vemos la reiteración en cámara lenta. Rápidamente abría los brazos Michael Salazar. El hombre de la experiencia. El jefe de la cuarteta. Indicando que Balvino fue el mayor. Aquí tenemos otro ángulo. Llegaba quieto a esa segunda colchoneta. Spikes por delante. Bateando a Stardust y Brandon Flores. De costado el zurdo también. Justin Kelly suelta el californiano. El lanzamiento por el centro. Se queda abajo la primera mala. Atacando tecolotes de los dolaredos. En este cierre del episodio número 6. Culminando o en su parte final. El segundo tercio de este choque de pelota. Despega Balvino por la intermedia. Lanzamiento para Rudy. Se queda arriba. Es la segunda mala. Dos bolas sin strike. Geno en sin entonces. Cinco entradas de seis imparables. Cuatro carreras. Una sucia. Tres ponches. Un pasaporte. De llegar la derrota para él sería el empareje. Ahora en el 2 y 2. Ganados y perdidos. Lanzamiento se queda por fuera. Es la tercera mala para Rudy. Brandon Flores. Por el lado de los zurdos. El sexto en el orden. Un chocolate. Un elevado. De dos nada en el encuentro. Un buen contacto de él. Puede poner la quinta rayita para los dolaredos. Le pasan el automático a Rudy. Aunque la gente se molesta acá. En el Unitrade Estéreo. En el 3 y 1. La cuenta aún favorable para el de Corpus Christi. Ahí vemos al de la Ciudad de México. El Houston Jiménez. Al de Culiacán. Leonardo Germán. Suelta el zurdo. Lanzamiento a la tierra. Y la base por bolas. El pasaporte. Después del ponche a biel. Justin Kelly permitiendo el doblete. Aquí da pasaporte. Tiene dos hombres de herencia. Que va a dejar. Porque Pedro Meré. El manager de aceleros. Le va a pedir la esférica. Ayer solamente. O ayer vio en acción. Una entrada y un tercio. Y no le hicieron nada. Logró ponchar a un enemigo. Hoy viene. Saca solamente un tercio. Y deja dos corredores de herencia. Con el doblete. De Balbino Fuenmayor. Quien se encuentra instalado en la intermedia. Y el pasaporte. El único pasaporte que receta Justin Kelly. Al norteamericano. O al México americano. Rudy Flores. Para tenerlo en la primera base. Ahí vemos pitcher por el lado de los derechos. Vamos a ver de quien se trata el nuevo lanzador de estos aceleros. La pausa está en el terreno de juego. En el centro del diamante. Ahí vemos número 25 en el uniforme. Tenemos a Serrano entonces. Mario Serrano. El hombre que. Mark Serrano. Aquí lo tenemos con el 25. Mark Serrano. Por el lado de los derechos. El de Los Ángeles. California. México. Americano. Quien está haciendo sus tiros de ubicación. Y mientras aprovechamos. Para ver cómo están las pizarras en Liga Mexicana de Béisbol. Ver si se pudo desarrollar la doble cartelera. Allá en Monterrey, Nuevo León. Baja de la séptima entrada. 15 a 5. Ganando Saltillo. Allá en Torreón. El juego 1 de la doble cartelera. En Oaxaca. Ganando la visita. Pericos. 8 a 2 sobre los Guerreros. Allá en territorio Bravo. León. Pierde con Diablos. 2 por 0 en la alta de la quinta. En Aguascalientes. En Aguascalientes. Está ganando Generales. En la baja de la tercera. 2 por 1. 2 por 0. Está ganando en Cancún. Leones y Yucatán. A Tigres de Quintana Roo. Y pues bueno. Ahorita veremos más resultados en Liga Mexicana de Béisbol. Ya viene a batear a Arturo Rodríguez por el lado de los derechos. Hay un out. Par de corredores en los senderos. Dejados en la herencia de Justin Kelly. Que de entrar pues llegarían a sus números. Viene a batear el séptimo en el orden. De 2 nada en el encuentro. Tiene una anotada. Además de un rodado de doble play. Esto en su ofensiva. Hablamos del de Monterrey, Nuevo León. Suelta Mar Serrano. El primer lanzamiento con velocidad. La recta. La recta de 86 millas. Y es el primer strike. Ahí lo vemos Arturo Rodríguez. En ese cuarto capítulo del 5 al 4 al 3. Se esfumó la esperanza para Tecolote. Suelta Mar. Lanzamiento de Serrano. Batazó de faula acá arriba de la primera base. Se convierte en el segundo strike. El primero entonces lo ganó Toros de Tijuana. 3 a 2. Se cerrará desarrollando en estos momentos el segundo choque de pelota. Programado allá en la capital de Nuevo León. De costado Mar Serrano abriendo por la intermedia. Balbino fue en mayor. Rudy Brandon Flores hace el trabajo por la inicial. El picho que se queda abajo de la primera mala. Ya llegaría a 39 ganados. El equipo de Tijuana. Y Sultanes a 19 perdidos. Es decir, hasta el momento con ese resultado están emparejados. En esa primera posición. Así las cosas. De costado Mar Serrano a la cuenta para Arturo Rodríguez. Una bola con dos strikes. Suelta el derecho. Lanzamiento por la azotea. Le gustó. Le hace swing. No le encuentra. Y se va ponchado. El chocolate para Rodríguez. El segundo ponche de esta entrada. El primero que corresponde para el trabajo de Mar Serrano. Ya tenemos dos outs. Ya son cinco ponches en total. Aquí vemos la reiteración. Picheo ligeramente arriba. Le gustó a Arturo Rodríguez. Y ya a Mar Serrano le podemos apuntar. Que ya tiene un tercio de trabajo. En este episodio viene a batear Leonardo Misael Germán. Leo Germán por el lado de los derechos. Ahí lo vemos entonces. El lanzamiento para Leo Germán. Cantan el primer strike. El de Culiacán como octavo en el orden. Una imparable y anotada. Una de esas dos que produjo. En la quinta entrada Roberto López. Suelta a Serrano. Abanica la brisa. Pichada con velocidad para Germán. Ya rápidamente el conteo totalmente favorable para el lanzador. Por cero bolas y dos strikes. Cayendo ya la noche por completo aquí en Laredo, Texas. Tecolotes ganando cuatro por una. Al ataque está el conjunto de los dos Laredos. De costado, Mark Serrano. Viene con el lanzamiento. Cuidado. Lo golpeó. Pero le puso la recta ahí en la espalda. Y ahora bien la casa se va a llenar para Tecolotes después de dos outs. Bueno, hay dos outs y la casa se llena por parte del equipo Tecolotes. Con un pasaporte por la vía del golpe. Doloroso. Sin embargo, ahí Leo Misael Germán le dice al Massage que todo está bien. Y viene el encendido de esta noche también. Juan Martínez que tiene dos imparables al jardín central. Además tiene par de anotadas el noveno en el orden. Ahí vemos por tercera a Balbino Fuenmayor. Por la segunda a Rudy Flores. Por la inicial vemos a Germán con ese golpe de parte de Serrano. Hay un cambio. Fíjate, Juan. Está entrando José Guadalupe Luna a sustituir a Juan Martínez. Ok. Ahí lo vemos. José Guadalupe Luna. Al primer lanzamiento le hace swing. Gracias allá por la observación por el lado de la primera. Ya no es Juan Martínez. Aquí lo apuntamos como corredor emergente. Y en esta imagen que vemos en pantalla. El agua regresando. Como que va. Como que viene. Como es el comercial ese de esa famosa casa de empeño. En cero bolas con un strike. La cuenta para José Guadalupe Luna. Lanzamiento por dentro. Le cantan el segundo strike. José Luna entonces en sustitución. De Juan Martínez. Que seguramente llegará para la defensiva. A cubrir en la séptima entrada. La segunda base. De costado Marc Serrano. México-americano. Viene con el lanzamiento en curva. Abanica Luna en uno, dos y tres. Y se va ponchado. Se quedan dos en los senderos. Se fueron seis completas. Adelante Tecolotes en la noche lluviosa de Laredo. Cuatro carreras por una. Son seis entradas completas amigos. Cuatro carreras por una. Ganando Tecolotes a la Furia Azul. El equipo de Monclova. Que en el cuarto capítulo se acercaba con el doblete de terreno de Chris Carter. Tecnicamente recortaba la distancia dos a una. Pero en el siguiente capítulo. De nueva cuenta Roberto López. Ahora disparaba sencillo productor de dos. Haciendo anotar a Leo Germán y a Juan Martínez para poner el pizarrón cuatro por una. Así amigos. Este juego de pelota. Que se está celebrando en Laredo, Texas. En el Unitray Stadium. Usted sígalo disfrutando en estos juegos del recuerdo. A través del Facebook Live. Vámonos a la parte alta de la séptima entrada. Ahora viene a batear Monclova. Siga el pendiente del Facebook de Tecolotes de los Dolareos. En la parte alta de la séptima entrada. Ganando Tecolotes cuatro carreras por una. Y vemos que el agua está apretando. Está cayendo pero en serio la lluvia. Aquí en Laredo, Texas. Hay que estar atentos entonces. Ver qué ocurre cuando aquí está batiendo Chris Carter. Ahora la cuenta para él en una bola con un strike. Justamente vemos a los aficionados que se van retirando de esa zona detrás de home. La gente que está buscando refugio. Allá en la parte techada de este Unitray Stadium. Ahora el agua. Pues con mayor intensidad. Las lámparas en ese contraste. Se puede observar la imagen a la distancia. Aquí lo observamos en esta cabina de transmisión. La cuenta entonces para Carter. Ahora lo tenemos en tres bolas con un strike. Juan. En la parte alta de la séptima entrada. Sí, Abiel. El Houston le hace la seña al umpire, al jefe de la cuarteta, que debe parar el partido. Sin embargo, el principal todavía, o el jefe de la cuarteta, no lo concede. Ahora en el tres y dos, Chris Carter. Pues sí, ahora sí que la decisión es exclusivamente del umpire. Del umpire principal en este caso, Álvaro Escalante. Lanzamiento por la azotea y la base por bolas. Y este pasaporte será todo para Cecilio Pimentel. Vamos a ver. Están solicitando Alfonso Houston Jiménez, lanzador también por el lado equivocado. Cecilio Pimentel entonces dejará el encuentro. Buena ventaja para Tecolote. La diferencia es de tres. Vamos a ver ahora entonces el trabajo de relevo de nuevo lanzador por parte de los dos Laredos. Juego pausado. La lluvia que sigue cayendo aquí en Laredo, Texas. Cecilio Pimentel ya se retira del encuentro. Se lleva el aplauso de la fanaticada aquí presente en este Unitrade Stadium. El trabajo de Cecilio Pimentel en seis entradas y un bateador de este séptimo episodio. Un hit, una carrera, la cual fue en el cuarto capítulo anotada por Juan Carlos Pérez con ese doblete de terreno de Bruce Maxwell. Cinco pasaportes. Aquí los tenemos contabilizados, además de tres chocolates. José Alonso Meraz, el hombre que vendrá de nueva cuenta buscando un relevo impecable. El hombre que viene a lanzar en estos momentos. Que justamente ayer en esas trivias de interacción con la gente, descubríamos, observábamos. Bueno, más que descubrir, no, porque ya lo habíamos escuchado. Que uno de los hobbies de lo que más le gusta hacer fuera del béisbol al hombre de Culiacán, José Alonso Meraz, es entrarle a la cantada. Ahí vemos al de Culiacán, José Meraz, haciendo sus tiros de calentamiento. Indica el señor Álvaro Escalante que le resta uno. Número 54, entonces, en la espalda para José Meraz, que ya se estará declarando listo para enfrentar al zurdo Bruce Maxwell. Es la parte alta de la séptima entrada, ganando cuatro por una. Y bueno, aquí está a las ocho con cincuenta y cinco. Se está parando el encuentro. Se está parando el encuentro por la lluvia, porque vaya, ahora está cayendo. Está cayendo, entonces, lo que el agua está acelerando el paso. Y bueno, platícanos, Abiel, cómo está la situación tú que estás ahí en el terreno de juego por primera base, porque todo el mundo se está cubriendo por el agua. Incluyéndonos aquí a nosotros también, estamos ya bajo el dugout del equipo de casa. Sí, por primera vez en el partido se viene el aguacero en serio. Empieza a resear el agua, ya impide jugar la pelota. El partido de béisbol esta noche, hasta el momento, el equipo de mantenimiento buscará hacer su trabajo. La cuarteta de umpires se va a retirar hacia su vestidor. El equipo de Monclova ingresa también a su dugout. El equipo Tecolotes, todos se resguardan bajo el dugout del lado de primera. Y es la, como te comentaba, es la primera vez durante el encuentro que se dejó sentir el agua de manera ya más fuerte. En anterior ocasión había sido una llovizna ligera, nunca para suspender el partido. Veíamos cuando el manager Houston Jiménez le decía al encargado de la cuarteta, que era el momento, se tardó un poquito, se permitió todavía la entrada del lanzador zurdo Meraz, para venir a relevar a Cecilio Pimentel, sin embargo, el umpire, el jefe de esta cuarteta de Creta, que es el tiempo de pausar el partido. Ahí como vemos en pantalla, gracias, Abiel, por el apunte. El juego detenido. Nos indica la producción que vamos un corte, nos indicarán cuando regresaremos. Vamos a la pausa, amigos, porque a las 8.55 se paró este encuentro. Por eso tendrán que transcurrir las primeras, o mejor dicho, las famosas medias horas. Esperemos ver si se puede continuar este juego de pelota. Vamos a la pausa, ganando Tecolotes en esta parte alta de la séptima entrada, 4 carreras por una. Estamos de regreso, amigos aficionados, a través de IMSports, aquí en el terreno de juego, en el Unitrade Stadium. Parece que todo continuará en orden. También una lluvia que por ahí de las 8.55 para el juego justamente se está cumpliendo la primera media hora de rigor para que los umpires salgan a checar las condiciones del juego. Recordar que aquí en Unitrade Stadium, completamente sintético lo que es el césped, la grama aquí en Laredo, Texas. Entonces, las únicas partes, digamos, que pueden sufrir, por así decirlo, son cinco en este terreno de juego, tanto el área del home plate, la primera, segunda y tercera bases, así como la loma de los disparos. Ahí vemos al jefe de la cuarteta, Michael Salazar, platicando con José Alonso Meraz, el hombre que llegó al relevo para Tecolotes en este séptimo episodio donde se paró el encuentro. Así entonces, todo parece indicar que estará desarrollándose el encuentro. Justamente media hora pasó de que se suspendió por ahí de las 8.55. Decíamos, sí, pues todo continuará en condiciones aparentemente normales aquí en Laredo, Texas. Vemos que ya es una brisa ligera lo que está cayendo en esta parte de Estados Unidos. Observamos a José Meraz haciendo tiros de calentamiento. Todo entonces se continuará de manera normal para este episodio número 7, donde vendrá a batear por el lado de los zurdos de Bruce Maxwell. Esperando entonces que todo se ponga en condición. Observamos a la distancia. Vemos a Roberto López por tercera. Las paradas cortas a George Rodríguez. Observamos a Juan José Guadalupe Luna por segunda. Por la inicial a Rudy Flores. Vemos a José Meraz ya declarándose listo. Entonces, todo ya a punto de continuar. Y vamos con Abiel Rodríguez allá por el lado de primera. Abiel, cuéntanos cómo se observa el terreno. Tú que estás ahí en ese nivel. Porque aparentemente todo está en orden para poder continuar. Sí, Juanito, no hubo necesidad de poner tierra a ninguna de las almohadillas. Solamente se pidió el jefe de la cuarteta que rasparan ligeramente la loma de los disparos. Para eso llamaron a José Meraz para hacer algunos tiros de adecuación. Y él solicitó que requería algo de trabajo la loma de los disparos. Ahí está la gente efectivamente de mantenimiento trabajando. Y ya el cuadro está listo para reanudar. Te comento que en la entrada número cinco, cuando Juanito Martínez se barrió en una de las almohadillas, en una de las jugadas, se lastimó su rodilla derecha. Por eso ya no lo vimos tomar su tercer turno cuando José Guadalupe Luna vino a sustituir a Juanito Martínez como noveno en el orden. Él nos dice que trae dolor. También el masajista del equipo nos comentó por cuidarlo. Van a tener que llevarlo a revisión. Por eso tuvo que salir del partido. Ya que había estado encendido de 2-2, cuando le tocaba batear, se le dio la oportunidad de sustitución a José Guadalupe Luna. Ese es el reporte desde el Dog Out. Juan, y pues el partido ya está listo para reanudarse con Chris Carter en la inicial, que recibió base por bola, la última de Cecilio Pimentel. Y José Meraz, quien había sido traído por el Houston Jiménez, ya está en la loma de los disparos. Ahí está la punta entonces, porque Juan Martínez ya no vino para cubrir y también para batear para tecolotes de los dólares. Es por eso que vemos a José Guadalupe Luna allá en la intermedia. Ya se declara todo listo José Alonso Meraz para enfrentar por primera ocasión a Bruce Maxwell en este encuentro. Parte alta de la séptima entrada. Oficialmente a las ocho, nueve con veintinueve. Por ahí de treinta y cuatro minutos se estuvo detenido el encuentro aquí en Laredo, Texas. Una bola sin extrae la cuenta para Bruce Maxwell por el lado de los zurdos. El hombre que conectó doblete y produjo esto en la cuarta entrada de costado, José Alonso Meraz. Viene con el lanzamiento, el zurdo se queda abierto. Es la segunda mala, dos bolas sin extrae. Los números de José Meraz, antes de la pausa lo decíamos cuando él venía a relevar. Tiene un ganado, cero perdidos, cero en la efectividad. No ha permitido carrera el zurdo de Culiacán. Sinalo, aquí tiene al alemán en dos y nada. Suelta Meraz, el lanzamiento machucón de FAO. La pelota va hacia atrás, se convierte este en el primer strike. En lo que va de la campaña, que ya son veinte relevos. El de hoy, el número veintiuno, José Meraz apenas ha permitido seis imparables. Ha dado siete pasaportes, ha ponchado a ocho oponentes. Dos envíos descontrolados, lo que le suma la estadística en este dos mil diecinueve. Esta que es su segunda campaña, su segundo año con el conjunto de los dólares. Lanzamiento muy pegado sobre el alemán Maxwell. La tercera mala, tres bolas con un strike. Cuatro por una es la pizarra. Aquí en Laredo, Texas, la gente que regresa de a poco a sus asientos. Todo a la normalidad. Observamos ligera brisa, lo que está cayendo. Pero todo en condiciones para poder seguir jugando. Rodado por el lado de la segunda base. Ahí la toma José Guadalupe Luna. El tiro es largo a la primera y está cayendo el out. Ahí estaba. Entonces era George Rodríguez. George Rodríguez por el lado de las paradas cortas. Veíamos a Roberto López justamente originalmente en la posición del paracorto. Va bateando Bruce Maxwell por el lado de los zurdos. En esa posición pues tratando de abarcar. Aquí está la reiteración. Joshua Joel Rodríguez pasó para Rudy Brandon Flores. Y así con esto Aviel está cayendo el out en número uno. Ya se marca la salida de José Alonso Meraz. Una salida más en blanco para el de Culiacán, Sinaloa. Josh Rodríguez jugaba profundo y ya no había oportunidad de sacar a Chris Carter en la intermedia. Bien por el parador en corto de los tecolotes. Lograr sacar a Bruce Maxwell en la inicial. Que con esto da paso para que venga un relevista por parte del equipo tecolotes. Nada menos y nada más que el All-Star, el que va al Juego de Estrellas este 2019, Iván Zavala. Iván Zavala, Guzmán, ahí lo vemos con su número 48. Viene a otro relevo más. Ya es el 38 de la campaña para el de Moroleón, Guanajuato. Hay un tercio hombre por la intermedia cumpliendo el trabajo José Alonso Meraz. Le apuntamos también un tercio trabajado en este choque de pelota. A recordar el hombre que ya está por la intermedia recibió pasaporte de parte de Cecilio Pimentel. En caso de llegar a esa carrera a home plate, pues sería a los números del zurdo dominicano de tecolotes de los dolaredos. Vemos al número 48, Iván Zavala, que tiene dos ganados, cero perdidos en lo que va de esta temporada. 3.52 la efectividad. 12 ventajas preservadas. Y decíamos, hoy su participación 38 de este año para el nativo de Moroleón. Y vendrá a enfrentar a Jordan Pacheco. Ahí lo vemos, número 22 en su espalda. El número gris que portan estos aceleros. La camisola hoy en color azul para el equipo visitante. Ya se declara listo Iván Zavala. El hombre que, como lo mencionabas, asistirá el próximo fin de semana a la Ciudad de México al Juego de Estrellas. Todo lo que se prepara por parte de la Liga Mexicana de Béisbol en el estadio Alfredo Harp, el U de la capital de nuestro país. Pues ahí estará presente tanto Iván Zavala como Dominic Brown. Un lanzador de relevo, un hombre titular en el jardín derecho. Dominic Brown, Iván Zavala. Viene a batear entonces Jordan Pacheco, el designado. Número 22 en la espalda para este bateador por el lado de los derechos. De hecho, decíamos de él junto a Maxwell y César Tapia, habilitado como receptor este nativo de Albuquerque, Nuevo México, por el lado de los derechos. Por la segunda se mantiene abriendo Chris Carter. Tomando tiempo Iván Zavala, poniendo él el terreno en condición. La loma de los disparos que rápidamente fue cubierta. Ya todo aparentemente listo para continuar en esta alta de la séptima entrada. De costado está Iván Zavala, el primer lanzamiento. Cuidado con velocidad, 85 millas, lo que marca el radar es la primera mala. Una pichada muy pegada sobre quien está bateando. Hablamos de Pacheco, el sexto, en el orden de dos, nada. Un elevado, un rodado de doble play en lo que tiene en su ofensiva en este segundo encuentro de la serie. De lado Iván, le echa una mirada al hombre de la segunda, suelta el derecho, sale batazo profundo, elevado al jardín izquierdo central. La pelota va viajando, vamos a ver, allá la está buscando Germán y se está quedando con ella. Play al siete, le ponemos angustiante a Biel porque parecía que la pelota caminaba de más. Sin embargo, ahí se queda en el guante, en el guante de Germán y ya tenemos el segundo tercio de esta séptima entrada. Y fue recorriendo mucho camino hacia la banda, hacia la franja de advertencia Leo Misel Germán. Y allá cerca, cerca de la barda se queda con la pelota de manera extraordinaria para lograr un importantísimo. Le dieron sólido a Iván Zavala y creo que es todo ya para el relevista del lujo que tiene los tecolotes, Iván Zavala. Alfonso Houston Jiménez está jalando por nuevo lanzador, ni más ni menos viene a batear Rodolfo Amador. Allá observamos pitcher por el lado de los zurdos, por parte de los tecolotes de los dolaredos. Jeffrey James Ibarra lo vemos con su número 45 aquí en la espalda en el monitor. El hombre que viene del bullpen ubicado a espaldas de la barda del jardín derecho. Será entonces el cuarto ya lanzador de este episodio. Recordarse, Silvio Pimentel inició. Dejó de herencia a Carter que está por la intermedia. Vino José Meraz para dominar a Bruce Maxwell. Posteriormente Jordan Pacheco pues entregó el elevado ante envíos de Iván Zavala a Guzmán. Y ahora Jeffrey James Ibarra, el hombre que nos enteramos este pasado fin de semana. Tiene ascendencia obviamente mexicana, pero en particular duranguense. Ahí lo estuvieron visitando sus padres allá en el estadio Francisco Villa. Se tomó la foto del recuerdo. Y pues ahí nos platicaba Jeffrey James Ibarra que sus orígenes mexicanos corresponden al estado de Durango. Oye, Fibarra, el hombre que entonces que está en el centro del diamante para enfrentar a Rodolfo Amador, el séptimo en el orden. Ya hay dos tercios en esta parte alta de la fatídica séptima entrada. Este juego pasado por lluvia que fue suspendido por ahí de 29. 34 minutos para ser más exactos. El pasado sábado allá en Durango. Un poco más de una hora fue la suspensión igual por lluvia. Y pues bueno, aquí fue prácticamente la mitad. Ya se declara listo entonces Jeff Ibarra para enfrentar a también zurdo Rodolfo Amador. Número 48 lo vemos en la espalda. Jeff Ibarra tomando el saco de la brea. Observa quién tiene en circulación. La misión para Jeff es simplemente sacar el tercio, colgar el cero. Solamente en una entrada, una carrera, lo que ha hecho daño hasta el momento la ofensiva de la Furia Azul. Se declara listo Jeff entrando de costado. El relevista de estos tecolotes. Tercero detrás del abridor Cecilio Pimentel. Suelta el zurdo. El primer lanzamiento rodado lento por el lado del pitcher. Ahí la toma Ibarra. Pasa rápido para Rudy Brandon Flores. Y del 1 al 3 la ruta corta. También el turno corto para Rodolfo Amador. Está cayendo el lado. Ya son seis y media aquí en Laredo, Texas. Adelante tecolotes. Cuatro carreras por una. En la parte baja de la séptima entrada. Nuevo lanzador se trata de Zachary Segovia. Pitcher derecho con el número 91 para enfrentar a Johnny Davis. Se abre por cuarta ocasión. El hay nombre de tecolotes que están arriba en la pizarra. Cuatro carreras por una. Zachary Ernest Segovia. Pitcher derecho. 36 años de edad. El nuevo relevista de estos aceleros. Batazo de foul de parte de David. La cuenta ahora en el 0 con 2. Zach Segovia. Ahí lo vemos con su 91 en la espalda. Este que viene a ser el cuarto lanzador. Tercer relevista detrás de Geno Encina. El hombre que hasta el momento está perdiendo el encuentro. Aquí tenemos los números de Zach Segovia. Que también perteneció en este año a la organización de Pericos de Puebla. Lanzamiento abanica la brisa. Davis no la encuentra y es el ponche. En 1, 2 y 3 se va entonces Johnny Davis. Su segundo chocolate de la noche. Además son siete ya en este relevo dividido. La serpentina mejor dicho dividida de Monclova. Ya tenemos el primer tercio y viene a batir Roberto López. El hombre que tiene par de imparables en tres turnos. Cuatro carreras producidas. Gracias a esos dos hits de López. Pues Tecolotes está adelante en la pizarra con diferencia de tres. Zach Segovia. El hombre que fue drafteado por allá del 2002 con la organización de Phillies de Philadelphia. Esto en el mejor béisbol del mundo. Ha tenido participación obviamente en diferentes categorías, niveles en el béisbol de las ligas menores. Aquí le cantan el strike para el segundo en el orden Roberto López. Ahí lo vemos en pantalla para el de Ensenada o el de San Diego. Le pasan el segundo strike. Lanzamiento que se queda por fuera en la esquina exterior. Pero dice el umpire que sí. Los números de Segovia. Tres ganados, tres perdidos. Decíamos con Puebla. Participó ya en este año. Justamente esos ganados y perdidos son con el equipo poblano. Aún no tiene decisión con los monclovenses. Donde el de hoy a propósito es su segundo relevo de la campaña. Ya en total suma 29 trabajos viniendo desde el bullpen. El lanzamiento se queda por fuera. Ahí así el trabajo de mascoteo del alemán Bruce Maxwell. No va, no cae el umpire. Y la cuenta dice Álvaro Escalante que está en el 1 con 2. Una bola con dos strikes entrando de frente. SAC Segovia. México americano, pitcher derecho. Suelta el lanzamiento. Se queda por fuera la segunda mala para Roberto López. Detrás de López, Joshua Joel Rodríguez. El hombre que ya hizo una buena jugada en el batazo contacto de Bruce Maxwell. Eso en el trabajo también del relevo de José Alonso Meraz que ya sumó otra salida en blanco. El envío es a la tierra la tercera mala. Tres bolas y dos strikes en la parte baja de la séptima entrada. Cuatro a una ganando Tecolotes. Para el octavo episodio en la ofensiva de Monclova. Octavo, noveno y primero. Para tratar de hacer daño al picheo de los emplumados. Batazo de faula acá por el lado de primera. La cuenta sigue en lo mismo para Roberto López que decíamos. Ya llegó con las cuatro de hoy a 22 carreras empujadas. Este hombre que vemos en pantalla. 5.67 la efectividad. Un total de 19 carreras limpias. Mejor dicho, carreras totales. 17 de ellas limpias. El lanzamiento. Batazo allá al jardín derecho. La pelota va a picar de imparable. Va doblando corredor por primera. Y va a ser hasta la segunda el avance de Roberto López. El doble de terreno porque la pelota picó en terreno bueno a Biel. Y se fue de aquel lado de la barda. Allá por la raya del derecho donde la buscaba Juan Carlos Pérez. Ahí tenemos el tercer imparable de la noche de Roberto López ya en posición anotadora. Ha estado encendido esta noche su segundo doblete. Su tercer imparable en cuatro viajes a la goma. Como comentas, se fue de aquel lado para hacer un doblete de terreno. Bueno, el contacto por parte de Roberto López lo estuvo esperando en tres bolas y dos strikes. Logra anclarse ya en la intermedia con un corredor ya en la intermedia por parte del equipo Tecolos. Solamente un out. Hay un tercio. Ahí Roberto López despega por la intermedia. Observábamos la repetición. George Rodríguez es el hombre que viene a batear de tres nada. Completamente distinta a la situación ofensiva para el de Houston, Texas. Aquí el primer lanzamiento de Zachary Segovia es la primera mala. Una bola sin strike para el tercero en el orden. El hombre que hoy está cubriendo las paradas cortas. Se le decide dar descanso a Roberto Valenzuela. Aquí saca contacto Rodríguez. La cara de molestia lo vemos para el tejano. Y la cuenta en una bola con un strike. En esa imagen donde veíamos a Zach Segovia de fondo vemos en el cajón de la primera ya al señor Ricardo Cuevas. El hombre avecindado aquí en la región de los Dolaredos, hijo de la leyenda. Ramiro Cuevas, el hombre del primer juego perfecto en Liga Mexicana de Béisbol. Lanzamiento abanica la brisa Rodríguez. Ese slider que no le puede hacer contacto. Es el segundo strike. Así las cosas en el 1 y 2. El tejano de Houston. De costado Zachary Segovia. Ya presentando el México americano. Viene con el envío. Batazo de FAO. La pelota arriba de la primera base. Se mantiene en el 1 con 2. Detrás de George Rodríguez. Dominic Brown. De 3 nada en el encuentro. Batallando también. Así las cosas. En la ofensiva de los tecolotes de los Dolaredos que tienen hasta el momento con el de López en esta entrada. Ya son 8 imparables. Por uno solamente que permitió Cecilio Pimentel. Esto fue en el cuarto capítulo. Lanzamiento por fuera para Rodríguez. La cuenta ahora pareja en el 2 y 2. Justamente fue el doblete de Bruce Maxwell en la cuarta entrada. Con la que además fue doble de terreno. Con la que Juan Carlos Pérez anotaba. Hasta el momento la única carrera de la Furia Azul. El equipo de Moncloa que tiene aficionados aquí en este Junitrade. Este dio un lanzamiento. Dice que sí cruzó el umpire. El swing para poncharse. Para George Rodríguez. Su segundo chocolate. Además el segundo ponche de esta entrada en el picheo de Zach Segovia. Ya tenemos dos outs. Ya hay dos tercios. A propósito de los ponches de parte de Zachary Segovia. Ya son 25 en esta campaña. Vamos a ver. Aquí le están dando la base intencional. No quiere nada. Nada. Zach Segovia con Dominic Brown. Pero vendrá a enfrentar ahora a Balbino Fuenmayor. Hombre que va de 3-2 en el encuentro. Balbinator. Balbino Fuenmayor. Ahí lo anuncia en el sonido local nuestra compañera Jackie Solís. Hombre por primera. Hombre por segunda. Hay dos tercios en este cierre del séptimo episodio. Tecolotes con hombres a bordo. ¿Por qué no pensar que la ventaja puede ser más amplia para los dos Laredos? Ya se declara listo. Zach Segovia también en el cajón de los derechos. Balbinator. Balbino Fuenmayor. De lado está el pitcher. Viene con el envío al primer lanzamiento. Abanica no le encuentra. Fuenmayor. Esto para el primer strike. Balbino Fuenmayor. Decíamos hoy el quinto en el orden. Batedor designado. Imparable en el cuarto capítulo. Doblete en la sexta entrada. Un rodado a la tercera. Esto en el segundo inning. Ha sido la ofensiva. Hasta el momento de Balbino Fuenmayor. Que ahora le toca esperar. La plática está ahí en el centro del diamante. Platica Zach Segovia. Sale Pedro Meré. Parte del cuerpo médico de Monclova. Dice todo ok. En ese swing que hacía Balbino. Pues aparentemente la esférica hizo contacto en la humanidad del receptor. Dice el alemán de Wiesbaden. Que pues no pasa nada. Todo ok. Balbinator está en la contabilidad de cero bolas con un strike. Por la segunda despega Roberto López. Por la inicial hace lo propio Dominic Brown. Hay dos tercios. De costado está Zachary Segovia. Mateando Balbino Fuenmayor. Llama a jugar el umpire Álvaro Escalante. De costado está el lanzador. Viene con el envío abanicando la brisa. De nueva cuenta. Pichoque se queda abajo. En la caída porque vaya. El movimiento de la pelota fue de arriba hacia abajo. No le encuentra Balbinator para el segundo strike. Ahí lo vemos al ex perico de Puebla, Zach Segovia. Limpiándose el sudor. En este año que precisamente ya tanto Pericos como Monclova son caminos separados. Son cosas aparte. El lanzamiento con velocidad se queda arriba. El epicheo llamado de trabajo. Para... Para Balbino Fuenmayor en el uno y dos. Una bola con dos strikes. Entonces, Rafael Rijo haciendo las señas acá por la tercera. Decíamos de Ricardo Cuevas dirigiendo el tráfico por la inicial donde despega Dominic. Suelta el lanzamiento. Rodado lento por el lado de las paradas cortas. Tiene que venir hacia adelante el paracorto. Ahí viene Noa Perio el tiro a la primera. Y está cayendo el lado del seis al tres. Cayendo el tercero. Se quedan dos en los senderos. Siete completa ganando Tecolotes. Cuatro por una a Monclova. Avanzamos en el juego de pelota. Cuatro por una ganando Tecolotes. En este octavo episodio parte alta. Hay nuevo lanzador. Se trata del número ochenta y cuatro. El de Plymouth, Massachusetts. Paul Volker. El felino con el primer lanzamiento sobre Ricky Rodríguez. Se queda por arriba. La primera mala. Una bola sin strike. Paul Volker, el pitcher derecho. Después de esa séptima entrada. Donde llegaron tres relevistas. Además de Cecilio Pimentel. El lanzamiento es por dentro. Una pichada de parte de Paul Volker. Ahí lo vemos viendo hacia el terreno de juego. Probablemente algo que no le esté resultando o favoreciendo a la hora de hacer su mecánica para lanzar. Bateando está el octavo en el orden, hombre, del jardín izquierdo. Cuando aquí saca un batazo profundo al jardín izquierdo. Vamos a ver. La pelota va viajando. Va viajando. Y esa pelota se fue de cuadrangular. Hizo el contacto Enrique Rodríguez. Su cuadrangular número seis de la campaña ya la pone a viajar por el jardín izquierdo. Después de tener la cuenta en dos bolas sin strike. Le encuentra a Biel ese picheo. Y ya Monclova se acerca cuatro carreras a dos. Había estado dominado Ricky Rodríguez, el jardinero izquierdo. Y octavo en el orden por parte del equipo de los aceleros. Sin embargo, en esta entrada frente a nuevo lanzador Paul Volker le deposita la esférica de aquel lado del jardín izquierdo. Nada que hacer para el Leo Meysa, el Germán Carcelero. Se acercan en la apertura del octavo episodio cuatro carreras por dos. Batazo muy elevado. Y vemos la reiteración. La buscaba Germán, pero efectivamente esa pelota correspondía a los aficionados. Cuatro a dos la pizarra. Viene a bater el zurdo, no a Perio. De dos nada en el encuentro. Este para Paul Volker. Aquí tenemos entonces su cuadrangular. Número... Aquí lo tenemos, número uno de la campaña. El segundo ya. Dos se vuelan cerca ya permitidos por el felino Paul Volker. Aquí enfrenta a Noah Perio y le pasa el primer strike. Una bola con un strike. Es la cuenta. Ahí lo vemos de espaldas al felino. Perteneciente hasta este año a la organización de Tigres de Detroit. Esto en grandes ligas. Donde estuvo desde el nivel más bajo. Cuando sale línea. Arriba de la primera base. La pelota de imparable. El jardín derecho. A los terrenos de Dominic Brown. Le pega con autoridad ese sencillo. A su banda natural siendo bateador zurdo. Hombre por primera viene a batear Tito Polo. Y atacando. Tocando la puerta están los aceleros del norte. Porque ya hicieron carrera en este octavo episodio. Noah Perio está por la inicial y viene a batear el colombiano de San Andrés. Ahí lo vemos en el monitor. Hombre de reciente pasado en béisbol de Estados Unidos. Esto en ligas menores. Decíamos en un principio ya por Tacoma en esta misma 2019. Hombre por primera de costado Volker. Suelta el felino batazo al jardín derecho. La pelota se abre de foul. Allá. La van a buscar los aficionados. Se convierte en el primer strike. Hablamos de Tito Polo quien abre por cuarta ocasión en line-up. De aceleros de Monclova. Tecolotes ganando cuatro carreras por dos. Esperando que llegue esa victoria número 33 de la campaña. Recordar mañana se cierra la primera vuelta del 2019. Suelta a Paul Volker. Cuidado el envío muy arriba. Pegado sobre el colombiano en la primera mala. Una bola con un strike. Alguna vez comentando con Fausto Daniel Castro el por qué llamarle o apodarle el felino a Paul Volker. Decíamos esa trayectoria en el béisbol organizado de ligas menores con los Tigres de Detroit. Cuando aquí viene con el envío abanicando la brisa a Polo para el segundo strike. Y en Venezuela participando con Leones del Caracas. En República Dominicana Leones del Escogido. Es por eso que alguna vez le consultamos y dijo que no había problema. En ese poco entendimiento digamos entre el inglés y el español. Ahí para el lanzador Paul Volker suelta el envío abierto completamente. La segunda mala. Dos bolas y dos strikes. Atacando Monclova. Cuatro a dos. Ya cerraron la pizarra en este episodio número ocho. En su parte alta. Este juego que ya pasó por la lluvia. Un juego que llevaba bastante buen ritmo. Pero bueno. Las inclemencias del tiempo. Las condiciones naturales pues no las podemos dominar. Abanicando la brisa. Ahí está Tito Polo. Y se va ponchado el chocolate. Metiéndole la velocidad a Biel Paul Volker. Aquí saca el primer tercio de este octavo capítulo. Logra componer el camino Paul Volker en esta entrada número ocho. Ha venido para tratar de retirar la octava entrada. Y prepararle el camino al cerrador de los tecolotes. Tito Polo está de cuatro nada con este ponche que le acaba de recetar el norteamericano. Números complicados. Y se trata de lo que hablamos. Un primer bat en blanco en cuatro oportunidades. Cuando se supone que su misión es llegar sí o sí a los senderos. A como sea. Con golpe, con pasaporte, con imparable. Con wild pitch. Con toque. Pero bueno. Él llegó el día jueves. Precisamente en el último partido de la serie frente al equipo de los tecolotes. Allá en Monclova a sustituir al jardinero central Keir Gora. Keir Gora que pues está entre algodones en estos momentos. Justamente en ese encuentro Tito Polo bateaba como noveno en el orden. Se fue de cuatro a dos. Además le apuntamos robo en esa ocasión. Bateando está Eric Aibar por el lado de los zurdos. El amidiestro está en la cuenta de una bola sin strike. Ya hay un out. El revires a la primera tiene que llegar. Pecho, tierra, rodillas al suelo. No aperio, no pasa nada. Bateando el segundo en el orden. En blanco en tres oportunidades. Par de rodados a las paradas cortas. Uno más a la intermedia. Aquí con Hombre que le acompaña por la primera suelta a Volker. El envío con velocidad se vuelve a quedar fuera de la zona muy arriba. La segunda mala. Dos bolas sin strike. Mañana recordarles. Se estará iniciando el juego a partir de las siete de la tarde aquí en Larido, Texas. Luke Hemblick por tecolotes que tiene cuatro ganados, cuatro perdidos. Sería el probable abridor. El pitcher zurdo como ya lo conocemos. Aquí suelta a Volker. El envío se queda por fuera de nueva cuenta. La tercera mala. Tres bolas sin strike. Adam Quintana. El de Fontana, California. Tres ganados. Un perdido. Dos treinta y nueve. Su porcentaje de carreras limpias admitidas. Es el probable abridor anunciado por Pedro Meré para mañana el juego. El lanzamiento se queda por arriba. Y la base por bolas. El pasaporte. Complicándose Paul Volker. Porque después del cuadrangular, es cierto, ya sacó un tercio. Pero ya tiene par de hombres, par de rivales a bordo. Al momento en que sale Guillermo Larreal, el venezolano. Seguramente su esposa Alejandra siguiendo esa transmisión. La saludamos. Allá en casa con la beba Aranza. Guillermo Larreal sale a platicar con Paul Volker. Porque vaya, viene batallando en este octavo episodio. Ya le hicieron daño con cuadrangular solitario Ricardo Rodríguez. Y aquí vamos a ver entonces lo que platica, lo que ajusta en su trabajo, en su mecánica, Paul Volker. Porque vendrá a enfrentar a tercero en el orden. Juan Carlos Pérez. Ahí lo vemos con el número uno. Ya se retira Guillermo Larreal. El coach de picheo de estos tecolotes. Todo en orden con Volker. Ahí lo vemos. Cepillando la placa de lanzar, sacando el excedente de tierra. Hombre por primera, hombre por segunda, como vemos en el monitor. Y viene a batear el tercero en el orden. De dos nada con un pasaporte y una carrera anotada. Juan Carlos Pérez, el hombre del jardín derecho. El primer lanzamiento. Batallando ahí Volker. Lo mismo Rodríguez en la primera mano. Una bola sin strike. Estamos a punto de llegar a las 10 de la noche. Tres horas de juego. Recordar 34 minutos. Estuvo detenido. Rodado lento por el lado de la primera. Ahí la toma Rudy Brandon Flores. La pasa para Paul Volker. Él pisa la almohadilla y está cayendo el lado. La ruta corta pero invertida. El segundo tercio para la ofensiva de Monclova. A la tercera se mueve Noa Perio. A la segunda, Eric Aibar. Hay dos tercios y viene a batear Chris Carter. Por el lado de los derechos. El hombre que va de uno nada. Par de pasaportes además. Aquí está la reiteración. Tenía que apurarse Rudy Brandon Flores. Ahí de cucharita se la pasaba a Paul Volker. La ruta corta pero invertida decíamos. Complicada hasta cierto punto porque venía a toda velocidad el bateador corredor Juan Carlos Perio. Pero se convirtió ya en el segundo tercio. Suelta Paul Volker. Lanzamiento sobre Carter. Se queda arriba por el centro. La primera mala. Una bola sin strike. Allá escuchamos y vemos a la distancia al famoso Monkey haciendo el ruido por la primera. Al que ya no vimos fue a Tico el Teco. De costado Volker viene con el lanzamiento. Abanica. Carter no le encuentra para el primer strike. En el uno y uno entonces el cuarto en el orden. Ayer decíamos. Chris Carter con cuatro chocolates en su registro ofensivo. Lanzamiento a la tierra. El piconazo que resuelve bien Arturo Rodríguez. La cuenta ahora para Carter en dos bolas con un strike. Si es que hay oportunidad detrás de él viene Bruce Maxwell. El hombre que conectaba hasta antes de este episodio. El único imparable de Monclova en este encuentro. Dos bolas con un strike. Hay dos outs. De costado el felino Volker. Suelta el derecho. Lanzamiento por el centro. Tardaba en cantarlo Álvaro Escarlante. Pero ahí está el strike. En el dos y dos. Paul Volker tratando de salir del problema. Evitar que la furia se acerque. De tratar de sacar el out de este octavo episodio. De costado Volker. Dos bolas. Dos strikes. Además hay dos outs. La cuenta que presagia el ponche. Es lo que dicen. Es lo que cuentan. Toma tiempo Volker. Viene con el lanzamiento por el centro. Y cantado el tercero. El chocolate sin tirarle. Y para Chris Carter. El quinto de la serie. Se van siete y media. Adelante Tecolotes. Cuatro carreras a dos. En la parte baja del octavo episodio. No viene a batear Rudy Flores. Es Amaury Cazaña. El cubano mexicano de Matanzas. En el primer lanzamiento. Bate quebrado. Rodado lento por el lado de la segunda. Ahí toma bien Eric Aymar. El dominicano pasa para Chris Carter. Y ya tenemos el primer tercio. Económico Abiel. Este hombre. Amaury Cazaña. Primer lanzamiento de parte del nuevo lanzador. También Zach Phillips. Y ya tenemos el primer tercio. Más tardó en prepararse Amaury Cazaña. Para venir a tomar su turno. Cuando ya estaba siendo dominado por el relevista. Que entra en la parte baja del noveno episodio. Otro Zach. Pero este de apellido Phillips. Que viene a enfrentar ahora Arturo Rodríguez. Zach Phillips. El hombre que ayer lanzó en el octavo episodio. Poncho a dos. Un rodado al cuadro. También fue el trabajo. Del hombre melenudo. Número cincuenta y ocho. En la espalda. El lanzamiento. Esquina exterior para bateor derecho. Dice que sí. El ampaya. El primer strike para este hombre. Arturo Rodríguez. Y aquí entra la entrada de Cazaña. Que bien lo indicas. Tardó mucho en venir. Para lo que duró su turno al bat. Ya hay que empezar a imaginar los movimientos. Rodado de foul. Cuidado. Directualmente la caseta. Un auténtico tumba pinos. El segundo strike para Rodríguez. Hay que ver los movimientos. Porque originalmente salió Rudy Flores. Quien cubría la inicial. Entra Cazaña en lugar de él. Seguramente él no vendrá a la defensiva. Por ahí nos pudiéramos adelantar. Que Roberto López pase a la primera. George Rodríguez pase a la tercera. Y llegue probablemente Roberto Valenzuela. Habrá que ver. Es lo que uno se está imaginando. Lanzamiento. Y le cantan el tercero. En uno, dos y tres. Llegando filoso Zach Phillips. Ahí lo vemos en pantalla. Ya rápidamente saca este tercio. El ponche sin tirarle. Ya son nueve en la serpentina de Monclova. Nueve ponches que recibe. Que permite tecolotes de los dolaridos. Y viene a batir Leonardo Misael Germán. Ahí está la reiteración. Por el centro. Ese rectazo. Así lo decretaba Álvaro Escalante. Ya tenemos dos tercios en esta parte baja. Del octavo rollo. Cuatro a dos. Presenta Phillips. Lanzamiento rodado por tercera. Cuidado. La pelota iba directo. Ahora. Al dugout de esa base. Se convierte en el primer strike. Embatea Leonardo Misael Germán. Se puede decir que tecolotes ya se colocó a tres outs de la victoria. Sería la treinta y tres para el equipo emplumado. Mientras que para Monclova su derrota veintiuno. De la presente campaña. Pero bueno. Falta un ratito. Lanzamiento. Esquina exterior para este bateor derecho. Le cantan el segundo strike. Ahí vemos a Zach Phillips. Un ganado. Dos perdidos. El de ayer fue el veintiuno. Hoy el relevo. Veintidós. Para el hombre que lanza por el lado de los zurdos. El hombre de la melena. Suelta a Phillips. Lanzamiento. Por el centro. Arriba. Esa pichada. Dice el umpire. Que no. La primera mala. Una bola y dos strikes. Pues ahora sí que vemos la estadística impresa de Liga Mexicana. Ya no aparecen los ocho triunfos de Josh Lowey. Por ejemplo. Que pues ya se pierde el resto de la temporada. Ya no está André Rienzo. El brasileño. Que pues se argumentan muchas cosas. Pero bueno. Solamente la verdad. Lo saben los involucrados. Segundo lanzamiento afuera de la zona. La cuenta en dos bolas y dos strikes. Allá en la pizarra. Marca 3-1. Lo correcto es lo que dice el señor Gilberto Galindo. De costado está. Sí. Porque el silogo no cobra el señor. Lanzamiento por el centro. Y le cantan el tercero. Aquí en la distancia. Parecía bajito. Pero bueno. Ahí la forma de protestar de Leo Germán. Son ocho completas. Cuatro a dos. Ganando Tecolotes. En la parte alta de la novena entrada. Como vemos en pantalla. Nuevo lanzador Román Méndez. El hombre que está buscando su salvamento número 13. En esta que es su decimotercera oportunidad. No solamente viene ese cambio de lanzador. Hay más cambios en la defensiva de Tecolotes de los Dolaredos. Decíamos Rudy Flores. Dejó su lugar para Mauri Cazaña. A Mauri Cazaña no viene a la defensiva. Roberto López pasa a la primera. George Rodríguez se mueve a la tercera. Y el hombre que hoy llega a su juego número 59 de la campaña. Le cuenta para él. Roberto Tito Valenzuela. Ahí está entonces parte de los movimientos. Ya Tecolotes se ha colocado a tres aos de la victoria. Pero bueno, tiene que venir a enfrentar a Bruce Maxwell, Jordan, Pacheco, Rodolfo, Amador. El trabajo en el picheo del dominicano Román Méndez. El primer envío por el centro en la recta. Y le cantan el primer strike. Bateando el zurdo alemán. Produjo una de las dos rayitas de estos monclovenses en este encuentro. Por el lado de los zurdos el catcher de Monclova. Ya prepara. Román Méndez hace contacto. Maxwell la pelota de faula acá por el lado de tercera. Se convierte rápidamente en el segundo strike. Ya tenemos tres horas once minutos de duración. Estábamos en la novena entrada. Pero hay que tomar en cuenta que hubo treinta y cuatro minutos de delay. El retraso por lluvia. En el cero con dos de costado Román. Viene con el lanzamiento. Abanica. Vamos a ver. Alcanza a pellizcar la Bruce Maxwell. Parecía que era el lado de veinticinco. Al momento en que al Empire le surten de nuevas esféricas. Una de las Ball Girls. Qué mejor que sean los Ball Girls y no los Bad Boys. Con respeto para nuestro compañero Jorge Isaac. Lo mismo para Aarón Díaz. Sale batazo muy elevado por el lado de las paradas cortas. Aquí se puede estrenar en el encuentro Roberto Tito Valenzuela. Y así lo está haciendo. Fly al seis. Tenemos el primer tercio. Abiel y Tecolote se coloca a dos outs de la victoria. Román Méndez como lo ha hecho últimamente. En sus varias ya apariciones. Ha venido efectivo. Saque el out veinticinco. Esta entrada número nueve. Tecolotes se coloca a dos outs de la victoria. De emparejar también la serie. Pero vamos a ver. La poderosa ofensiva del equipo. Cereros que comanda la liga en varios departamentos. En bateo colectivo. En varios sí. Efectivamente es estadística. Los números son fríos. Pero bueno. Esto va dedicado también a mucha gente en las redes sociales. Los llamados expertos. Los managers de tribuna. Las estadísticas al momento de estar en el terreno de juego. Pues se no cuentan del todo. No es que se desaparezcan. Pero a la hora de estar lanzador contra los ofensivos. Tanto de un equipo como de otro. Pues bueno. Esto pasa a segundo término. Y aquí lo estamos viendo. Ganando Tecolotes cuatro a dos. Ya le pasa el primer strike. Jordan Pacheco abanicándole. Ya presenta a Román. El lanzamiento esquina exterior. Dice que no el umpire. Parecía el segundo. Dice que no Álvaro Escalante. El hombre de la máscara. Hoy este hombre que lo vemos en pantalla. Jordan Pacheco de tres nada. Par de elevados a los jardines. Una jugada de doble play. Esto en su ofensiva. Román Méndez. Hoy su relevo 29 de la campaña. Lanzamiento batazo elevado dentro del cuadro. ¿Quién la busca? No da cuenta. Ahí está Roberto Valenzuela. Y está capturando. Fly al seis. Le ponemos. El segundo tercio de la novena entrada. El out 26 para Jordan Pacheco. A un tercio de la victoria se colocan los dos Laredos. Cuando viene a batear el 48 Rodolfo Amador por el lado de los zurdos. Estamos a punto de terminar este encuentro. Vamos a ver entonces. Qué ocurre. Qué depara en los lanzamientos. De Román Méndez sobre el zurdo Rodolfo Amador. Suelta a Román. Lanzamiento por el centro. Dice que no el umpire. La recta fue de 85 millas. Tenemos entonces. La primera mala. Una bola sin strike. Aquí el envío de parte de Román. Se queda por fuera esa pichada. De turno al bat. Rodolfo Amador. En blanco en dos oportunidades. Aquí lo vemos en pantalla al zurdo de Loreto. Uno de los dos. Amador que tiene Monclova en su roster. El otro es José. El apodado Chapo Amador. De costado Román Méndez. Ya presenta. El dominicano viene con el envío por el centro. Dice que es el umpire y le pasa el primer strike. Muchas gracias señor Rendón. Gracias por el soporte, el apoyo. En el dos y uno. Hay dos outs jugando atrás el cuadro. Ya presenta Román. Viene con el envío. Le canta en el strike. Se molesta Amador. Y es que es la segunda ocasión que vemos que tarda ligeramente el umpire en hacer la marcación. Ya se coloca a un strike de la victoria. Tecolotes a un strike de la victoria. Cecilio Pimentel. A un strike del salvamento. Román Méndez. Dos bolas. Dos strikes y dos outs. Cuatro a dos en la pizarra. Ya presenta el dominicano. Concentrado todo el tiempo. Suelta el derecho al lanzamiento. Se queda por fuera la tercera mala. Tres bolas y dos strikes. Y fue la molestia, la rabieta de Rodolfo Amador. Ante el umpire hoy principal. Pero pues bueno. Ahí fue el juicio del juez. Valga la redundancia. Y el juicio de una de las dos partes. Hablamos del ofensivo. De Monclova. La cuenta es llena de costado. Román Méndez viene con el lanzamiento. Sale línea. Arriba de la segunda base. La pelota de imparable. El jardín derecho. Respondiendo Rodolfo Amador. Su primer imparable. En este encuentro. Y atacando. Está tocando la puerta a Abiel Monclova. Después de dos outs. Porque hay que decirlo. Es mera estadística también. La posible del empate. Ya está en el cajón de los derechos. Y nada más y nada menos que el octavo en el orden. El jardinero izquierdo. Ricky Rodríguez. Él conectó tremendo cuadrangular por el jardín izquierdo. En la entrada anterior. Vamos a ver entonces cómo lo puede manejar. Román Méndez. Ese cuadrangular lo sufrió Paul Volker. Ese que es el sexto vuelacercas. Para el de Chihuahua, Chihuahua. Suelta Román Méndez. La ve pasar ahí Ricky Rodríguez. Se queda por fuera esa pichada. La primera mala. Una bola sin strike. A punto de acabar este encuentro. Aquí en el Unitrad Stadium. A punto Tecolotes de emparejar este compromiso. De igualar la serie sobre Monclova. Ya presenta Méndez. Viene con el lanzamiento. Se queda por abajo. Dice que no. El umpire la cuenta ahora para él. En dos bolas sin strike. Hablamos de Ricardo Rodríguez. Es el octavo en el orden. El cuarto hombre que este dominicano Román Méndez enfrenta. Ahí vemos toda la concentración. Suelta el derecho. Lanzamiento por el centro. Cantado el primer strike. En el dos y uno. Al ataque está Monclova. Cuatro carreras por dos. Hombre por la inicial. Hay dos tercios. Se niega a caer ese out. Veintisiete. Ya prepara el dominicano Méndez. Viene con el lanzamiento. Abanica la brisa. Con velocidad esa pichada. Ricky Rodríguez. El segundo strike. Otra vez. Aparece el dos. Dos y dos. Aquí en el Unitrad Stadium. De costado está Méndez. La gente pidiendo el ponche. Tomando el respiro. Román viene con el envío. Batazo elevado. Acá por la receptoría. Se abre de foul. Cargado a terrenos de la primera base. Se mantiene con vida. El Ricky Rodríguez. Quien hace algunas temporadas. Lo veíamos con esa melena. Larga. La cabellera larga. Hoy lo vemos. Si se puede decir así. Un poquito más decente. Obviamente con respeto. El debido respeto. La gente pidiendo el ponche. Aquí en Unitrad Stadium. Dos, dos y dos. De costado Méndez. Despega el hombre del inicial. Suelta el dominicano. Abanica la brisa. Rodríguez. Se va ponchado. Y se acabó el juego. El ponche. Entonces el A un número tres. Cayó el 27. Gana entonces Tecolotes. De los Dolaredos. Cuatro carreras por dos. Ahí el festejo. De los emplumados. En el terreno de juego. Porque la victoria es. Para el equipo de casa. Se empata la serie. Ahí vemos a Méndez. Que ya llega. A trece salvamentos. En esta campaña. Y pues bueno. Así se hace. La cosa. Así se empareja. El compromiso. Hoy ganan los Tecolotes. Abiel. Allá en el terreno de juego. Las impresiones. Para la despedida. De esta transmisión. Porque Tecolotes. Ya resultó. Victorioso. Culmina el encuentro amigos. Cuatro carreras por dos. Tecolotes vence. A Acereros del Norte. En Laredo, Texas. Cuatro a dos. El resultado. Si bien Monclova. En la octava entrada. Se acercaba. Con ese cuadrangular. Solitario. De Ricardo Rodríguez. Sobre el relevo. De Paul Volker. Hasta ahí llegaron. Las aspiraciones. De la visita. Por parte de Tecolotes. El abridor. Ganador. Cecilio Pimentel. La derrota. Para el también abridor. Por parte de la furia azul. Gino Encina. En esta ocasión. Como lo acabamos de ver. El quisqueyano. Román Méndez. Lograba su rescate. Número trece. De la campaña. Ha sido todo amigos. Gracias por acompañarnos. en estos Juegos del Recuerdo. Recuerde que la próxima semana. Seguiremos reviviendo. Más encuentros de Tecolotes. De los Dolaredos.